1970 es un año fundamental para entender las entrañas del fútbol mexicano. Planificado con muchísima anticipación, el primer mundial que se disputó en nuestro país cambió para siempre las formas de organizar el torneo, explicándole al planeta cómo se es un extraordinario anfitrión. La tradición futbolera de los mexicanos estaba cerca de cumplir 100 años, pero nunca antes se había vivido con tan tremenda pasión, reventando cualquier pronóstico de asistencia a estadios que la FIFA pudiera imaginar. Todavía hoy, 52 años después, México 70 es recordado como uno de los mejores campeonatos de todos los tiempos. Desafortunadamente, la afición nacional tuvo muy poquitas cosas que festejar, pues las piernas de nuestros jugadores todavía no estaban a la altura de las circunstancias y no sabrían responder a las ansiedades de las gradas, que deseaban con inmenso fervor llegar a las instancias más importantes. La suerte que sí tuvieron nuestros compatriotas setenteros fue la de recibir en sus tierras a uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, que llegó a su punto más alto en la cancha del mítico Estadio Azteca. Te adelanto que este documental es largo y extremadamente detallado, posiblemente un poco denso en su totalidad. Es por eso que en la descripción encontrarás un índice en el que podrás navegar directo a la sección que más te interese, aunque claro, te invito a verlo de principio a fin. Días antes del arranque de la Copa del Mundo de Suecia 1958, se llevó a cabo el Congreso de la FIFA, en donde el delegado mexicano Antonio Obregón dio el primer paso en las gestiones para que México albergara el torneo. Dos años más tarde, Guillermo Cañedo fue nombrado mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol y enseguida impulsó la creación de la CONCACAF. Hambriento de que nuestro deporte favorito siguiera creciendo, hizo alianza con el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, quien incluso le pidió a los seleccionados que fueron a Chile en 1962 que nos representaran dignamente para convencer al máximo organismo del fútbol. Al que también tuvo que hablarle al oído fue al Tigras Cárraga, que ya había adquirido al América en el 59 y andaba con ganas de construir un inmueble propio. Fue así como, después de proyectar y abrir a concurso, los arquitectos Pedro Ramírez y Rafael Mijares se encargaron de diseñar la Casa de los Cremas. En agosto de 1962 comenzó la construcción del Coloso, en la que participaron 35 ingenieros, 17 técnicos, 10 arquitectos y 800 operadores, las 24 horas del día, volcando los 42 mil metros cúbicos de concreto y las 8 mil toneladas de varilla. Una obra de arte que costó más de 200 millones de pesos y que podría albergar 110 mil espectadores en sus años mozos. Un gigante que se erigía a las afueras de la ciudad, pero que hoy ha sido engullido por una urbe que no conoce límites. Su nombre fue elegido también en un concurso. Antonio Vázquez Torres, residente de León, Guanajuato, fue el afortunado que envió su carta primero, con la propuesta que jamás ha necesitado renovación. Estadio Azteca. Por cierto que el señor Vázquez obtuvo como premio un par de asientos de plateas, para usarse durante 99 años. No más le quedan 43. Si quieres conocer un poco más a detalle sobre su inauguración y los primeros partidos que alojó, te invito a revisar nuestro video anterior de esta serie, que te dejo en la descripción y en la pantalla final. Cañedo no se quedó ahí, pues después de convertirse en vicepresidente de la FIFA, decidió viajar alrededor de 77 países en un lapso de 3 años para cabildear y conseguir votos a favor de México. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio, en octubre de 1964, se llevó a cabo la votación. Argentina había presentado su cuarta candidatura, pero los movimientos políticos efectuados por Cañedo fueron imposibles de superar, sobre todo cuando develó la maqueta del Estadio Azteca. Impresionante desde cualquier ángulo. México recibió 56 votos por 32 de los argentinos, por lo que se confirmaba que el Mundial se jugaría en estas tierras. Mucha polémica despertó la elección, pues exactamente 12 meses antes el Comité Olímpico Internacional había elegido a la Ciudad de México como la sede de los Juegos de 1968. Los antagonistas clamaban que nuestro país no podría con dos eventos de tal magnitud en solo dos años, pero los más sensatos entendieron que la infraestructura y experiencia por adquirirse en el 68 era exactamente lo que se requería para hospedar una Copa del Mundo. Fue así que comenzaba el camino de casi 6 años rumbo a México 1970. Esto llevó a cambios importantes en el calendario del fútbol nacional, que tendría que ajustarse en cuanto terminara el Mundial de Inglaterra. En la temporada 66-67 se modificó el orden que se seguía casi sin cambios desde 1933, jugándose primero el torneo de Liga y luego el de Copa, para luego enfrentar a ambos ganadores y conocer el campeón de campeones. Para aquella ocasión se preferió iniciar con la Copa, cuando todavía no terminaban los partidos en el Reino Unido, y luego con la Liga, que la ganó un debutante en el listado de campeones. El Toluca, que cumplía ya 50 años de fundación y 13 en primera división, se aprovechaba de los 21 goles de Amaury Epaminondas, el talento de Vicente Pereda y las educadas piernas de Carlos El Charro Lara, para vencer a Necaxa 2 por 0 y rubricar el título de Liga al superar al América en puntos. La campaña siguiente contó con el mismo formato y con resultado idéntico. El Toluca, de la mano de Ignacio Trelles, se jugaba con Pumas el primer lugar. El 7 de enero del 68 se vieron las caras en la capital del Estado de México, y los choriceros lo ganaron con tantos del primer diablo mayor y del maestrito Juan Tosal, amarrando su primer bicampeonato con 3 jornadas por disputarse. La temporada a continuación era la 1968-69, que duró exactamente 365 días para ser la más larga de la historia del fútbol mexicano, aunque no hubo cotejos en todos ellos claramente. Y es que inició en marzo del 68, pero se tuvo que suspender, ya que los estadios olímpico universitario, Jalisco, León y Azteca se utilizaron para fútbol y otros deportes de los Juegos Olímpicos, de los que hablaremos más adelante. Ya en marzo, pero de 1969, se concretó la primera de las 9 estrellas que adornan el escudo de Cruz Azul. Las Chivas, que no eran campeonas desde 1965, fueron los más cercanos perseguidores de los cementeros, aunque se quedaron a 6 unidades de alcanzarlos. Los cruzazulinos eran dirigidos por el güero Raúl Cárdenas, que había aprendido muy bien de Nacho Trelles, y que ya había estado un buen rato siguiendo al club, que antes era entrenado por Walter Ormeño. La que parecía iba a ser la última temporada antes del Mundial arrancó en abril con la Copa Presidencial, nombre en honor a Gustavo Díaz Ordaz, que apenas un año antes ordenó una matanza de estudiantes que nunca debe quedar en el olvido, pero que para entonces se hacía como que no pasó. Terminando ese torneo, la Liga Mexicana dio la patada inicial. Empezó en junio y finalizó en diciembre, coronándose las Chivas por octava ocasión y cerrando una década gloriosa, misma que cimentó una grandeza que no se ha derrumbado, a pesar de que en 50 años solo han ganado otros 4 títulos, 3 de ellos en torneos cortos. Se entendía que con estos 4 campeones estaba completo el ciclo entre mundiales, pero los directivos mexicanos tenían otra idea en mente. La temporada 70-71 estaba planeada a comenzar luego de la Copa del Mundo, a finales de noviembre. Entonces habría 10 largos meses de receso que claramente los bolsillos no iban a soportar, por lo que los presidentes de los clubes confirmaron un pentagonal internacional, invitando a 3 clubes extranjeros, las Chivas y la preselección nacional. No fue todo, pues inventaron un quinto torneo, el famosísimo México 1970. El formato es tan rebuscado que no le dedicaremos muchas líneas. Basta con decir que los 16 equipos se dividieron en 2 pelotones de 8 y los primeros 4 de cada uno ganaban su pase al grupo de campeonato. El resto se iba al de consolación, como en el barrio. La primera fase se jugó antes del campeonato de la FIFA. Sin seleccionados, sin gente en las tribunas y con muy bajo nivel de juego, varios sectores de la industria futbolera exigían la cancelación del torneo improvisado, pues parecía más una farsa que otra cosa. Acabando el mundial se jugó la segunda fase, que varios de los equipos ya eliminados quisieron impedir, pero la FMF se aferró a terminar. Ya con los seleccionados reintegrados a sus clubes, solo Guadalajara y Cruz Azul jugaron un mejor fútbol, siendo los de Jaso quienes campeonaron por segunda vez en su historia, en la mano de una oncena de jugadores, todos ellos mexicanos. Como ya habrás notado, comenzaba una década absurdamente convulsa en nuestro balompié, que recordaba los primeros años del amateurismo en su desorganización, y contrastaba por completo con la reestructuración que Cañedo había forjado en los 50s y 60s. Por supuesto que la selección mexicana no podía escaparse de esta vorágine de decisiones jaladas de los pelos, y sufrió las consecuencias durante todo el ciclo mundialista. Tras ser eliminados en Inglaterra, el primer torneo importante fue el Campeonato de Naciones de la CONCACAF en 1967, el tercero que se celebraba en nuestra amada confederación. Se jugó en Tegucigalpa y México abrió contra Nicaragua, venciendo 4 por 0. Aquel día Raúl Lapina Arellano se rifó un triplete, además de que se hizo presente el mismísimo Manolo Lapuente, jugador del Necaxa para ese entonces. En el segundo partido las cosas no salieron como se esperaban, y el tricolor perdía 1-0 con Guatemala, encendiendo las alarmas desde el primer momento. Frente a Trinidad y Tobago se volvió a suspirar, gracias a los goles de Manuel Cerda, Fernando Bustos y el par de Luis el Chino Estrada, delantero que sustituyó de último minuto en la convocatoria al lesionado Enrique Borja. A Haití solo le pudieron meter uno, que también estuvo a cargo de Estrada. El último juego del campeonato fue contra el anfitrión, al que se le pudo vencer 0-1 con la anotación de Jesús Prado. No obstante las 5 victorias, esa derrota con los chapines fue suficiente para darles a ellos el campeonato, el único que han ganado en toda su historia. No olvidar que de las primeras dos ediciones del torneo de naciones, México solo pudo ganar la del 65, por lo que se acumulaba un nuevo fracaso en el baúl con Cacafiano, este a cargo de Ignacio Trelles, que continuaba como el director técnico de la selección tras el mundial inglés. También por esas fechas vinieron representantes de la FIFA para supervisar el avance de las construcciones y para decidir cuáles serían las llamadas subsedes, aparte de la Ciudad de México. Curiosamente el estadio de Hasso, en Hidalgo, era considerada como opción, aunque al final no lo fue. En el verano del 67 viajaron a Europa para una tercia de partidos contra países comunistas. Primero fue contra la misma Unión Soviética en Leningrado, cayendo 2 por 0. A continuación acumularon dos ganados, primero contra Rusia y luego contra Bielorrusia. Curiosamente a los medios mexicanos no les importó diferenciar naciones y a todas les llamaron Rusia, incluyendo la Unión en sí misma. Pero lo más llamativo fue la felicidad con que se recibieron las dos victorias, pues se valoraba mucho haberlas realizado de visita en entornos adversos. Importante es recalcar que esta convocatoria ya era una mezcla de los experimentados que acudieron al Mundial del 66 y los jóvenes que apuntaban a ser los titulares en el torneo de caza. Hubo otro pentagonal, el llamado tercer torneo de la Ciudad de México, donde se enfrentaron con el América, Toluca, Sheffield Wednesday de Inglaterra, Boloña de España y al Español de Barcelona. Debido a que Trelles combinaba sus labores de entrenador nacional con su dirección del Toluca, ese combinado mexicano fue dirigido por Raúl Cárdenas, que estaba tras los pasos de su gran maestro. De estos cinco encuentros solo cayeron en uno. Sirvió como una primera muestra de la montaña rusa de futbolistas convocados que abría en todo el proceso mundialista, algo que no cayó nada bien en la gente de la época, acostumbrada a contar con una base que prácticamente nunca cambiaba. El resto de 1967 y casi todo 1968, el tricolor repartió su tiempo entre partidos amistosos y su preparación para las Olimpiadas. De la selección mayor se destaca la victoria de 2 a 1 sobre Argentina en el Estadio Azteca. Curiosamente aquel día atajó Miguel Marín, todavía guardameta de Vélez Sarsfield, pero que estaba a unos 4 años de llegar a Cruz Azul para forjar una época dorada. Sin duda el resultado más importante fue ante Brasil. El conjunto sudamericano vino a la Ciudad de México para jugar dos amistosos, uno contra la Preolímpica y otro frente a la mayor. A la primera no le fue bien, cayendo por un triste 0 a 2, pero los de Trelles sí que pudieron lograr la hazaña. En una cancha negada por la lluvia, Gindas y Amarillo se entregaron a una batalla sin cuartel, jugando al tú por tú. Enrique Borja abrió el marcador al minuto 18 con un zapatazo que se fue al ángulo superior izquierdo, aunque parecía venir de fuera de lugar, pero a nadie le pudo importar menos. El empate visitante llegó pronto, en pleno aguacero. Rivelino se encontró un pase filtrado de Tostao y la empujó por debajo del Piolín Mota, que se lanzó anticipadamente. Por fortuna los capitalinos pudieron gritar el gol de la victoria al minuto 70, luego de que el Cirano de los Imposibles recibiera y girara para finalizar con la zurda. 18 años tuvieron que pasar para que México venciera a Brasil por primera vez, ante su gente y con doblete de la gran figura. Si el resultado en volgogrado se celebró con fotografías a color, lo de la Azteca fue una locura. La nota más importante, según cuenta el historiador Carlos Calderón, fue que ese día se estrenó la visita al Ángel de la Independencia para celebrar un triunfo futbolero, con algunas decenas de personas y sus respectivas banderas. Los jóvenes que nos representarían en México 68 ya eran profesionales y jugaban en primera división, pero como a nuestros directivos siempre les ha gustado hacer trampa, alteraron los registros, indicando que había plomeros, carpinteros y mecánicos, además de meterle mano a algunos pasaportes, como de que no. Su preparación estuvo mezclada con la mayor e incluso jugaron algunos partidos que la FIFA guarda en sus registros como de primera categoría, ante Uruguay, Brasil y Chile, perdiendo solo con la verdeamarela, que ya citábamos un poco más atrás. Ya en la justa olímpica, el cuadro dirigido por Nacho Trelles compartió grupo con Francia, Guinea y Colombia, el primer rival. El partido en el Azteca fue bastante malito, definiéndose con un gol de Estrada al minuto 2 y nada más. Los cafeteros nada de peligro real le causaron al Gato Vargas, por lo que los puntos se sumaron sin inconvenientes. A continuación tocó recibir a Francia, que ya se estaba tomando más en serio eso de jugar al fútbol. Cuatro goles a uno fue el resultado final, siendo Victorino uno de los dos mexicanos que rompió las redes ese día. El otro fue Medina, pero en propia puerta. Una derrota que calaba hondo en el ánimo nacional, que solo podría celebrar las medallas de oro del boxeo, en categoría peso mosca para Ricardo el Picoso Delgado y en peso pluma para Antonio Roldán. También se desató el júbilo con la presea áurea de Felipe el Tibio Muñoz, que acumulaba apenas la sexta dorada de las 13 que tiene nuestro país en 120 años de participación. Para cerrar la cuenta se ganaron 3 de plata y 3 de bronce. En el último partido de fútbol, México se las arregló para golear 4 por 0 a Guinea, aunque los dobletes de Vicente Pereda y Héctor Pulido fueron en los minutos 70, 85, 86 y 88. Apenitas, pues. El cotejo de los cuartos de final se realizó en Puebla contra España. Los futbolistas habían exigido a los dirigentes mejores condiciones de viaje y algún premio económico por esforzarse en vencer a los ibéricos, algo que finalmente lograron con los tantos de Albino Morales y Pereda. Según cuenta Javier El Gato Vargas, mundialista en el 66 y titular en los olímpicos, los directivos no cumplieron con su parte del trato y el grupo decidió dejarse perder en semifinales. Bulgaria ganó ese juego con marcador de 3 a 2 en el Estadio Jalisco y obligó a México a jugar por el tercer lugar contra Japón, de vuelta en el Azteca. Nos debían algunas cantidades de dinero que nunca llegaron. Entonces, después del partido de España en Puebla, manifestamos que no queríamos seguir adelante si no se nos regularizaban los pagos que teníamos atrasados. Dijeron que sí, pero a final de cuentas no. Además pedimos que nos trajeran en avión ya sea de México o de Puebla hacia Guadalajara para jugar contra Bulgaria. Tampoco fue así. Y ahí vino la rebendía, hablamos y los jerarcas, los cabezas del grupo determinaron y todos tuvimos de acuerdo en que no seguíamos adelante. En el traslado de vuelta, los jóvenes seleccionados recordaron las épocas de antaño y se pusieron a beber a gusto, ocurriendo un episodio lamentable que relata Nacho Basaguri. Hubo un escándalo y salieron de la selección gustos de Arevalo, castigados un año por mala conducta porque se metieron al gabinete de una señora y se los bajaron de su tienda a medio de su tienda. Ya en el partido de consolación se viviría otro capítulo de pena ajena para nuestro balompié, perdiendo de manera absurda ante los nipones. El primer tanto fue de Kunishige Kamamoto al minuto 20. Y aunque es difícil acusar a alguien que jugó un partido hace 54 años, la verdad es que los centrales Anabria y Alejandres no hicieron mucho por alcanzar el balón. El doblete del que es considerado un ídolo en Japón llegó al 40 luego de que Sánchez Galindo se entregara por banda izquierda al recorte de su guillama y el máximo anotador de la historia del país oriental, reventar el balón por debajo del lance del gato Vargas. Ya en la segunda mitad la delantera mexicana falló una de pena ajena, pero el árbitro señaló falta dentro del área que Basaguren confirmó, por lo que estaba lista la oportunidad de descontar. Sin embargo el diablo mayor, Vicente Pereda, cobró con una desidia absolutamente sospechosa para un atacante de su categoría, sobre todo si recordamos su recién estrenado bicampeonato con Toluca. Después de eso nomás hubo un par de aproximaciones japonesas y esta pifia tremenda de Bernardo Manolete Hernández, que definió como tu amigo el que peor juega al fútbol y no como un atacante del Atlanti. El público capitalino estalló, pues las expectativas ponían a México como el campeón olímpico y el asqueroso funcionamiento provocó una lluvia de cojines, que se usaban para sentarse a gusto, pero que terminaron arrumbados en el césped del Azteca, como ejemplo del coraje que la afición sentía por ese grupo de jugadores. Y también un poco de su mala educación. En 2018, luego de que Vargas destapara el escándalo, Basaguren salió a declarar que él no sabía nada de eso, y que si sus compañeros se dejaron ganar, él no tenía nada que ver. Acusó al gato de decir estupideces y a Pereda de esconder la cara. Poco después Vargas lanzó comunicado para retractarse. La verdad, como casi siempre en este mundillo tan hermético, solo la conocerán los protagonistas. También en octubre de 1968, Raúl Cárdenas se encargó de dirigir al tri en su tour sudamericano, que tenía la intención de mejorar los dividendos de sus muchachos, a ver si en dos años nos representaban adecuadamente en casa. Con Ignacio Calderón en la puerta, Gustavo Peña en defensa, Chololo Díaz en medio y Enrique Borja en el ataque, la columna vertebral de Trelles y Cárdenas ya quería perfilarse para el mundial, aunque no terminaría así. En esa serie vencieron primero a Colombia con tanto de Borja. A continuación consiguieron un empate en Perú de 3 a 3 en un duelo de altura contra el equipo de Teófilo Cubillas, aunque el local que hizo triplete fue el gordo Casareto. Por México anotaron Borja, Peña y Ernesto Cisneros. Después viajaron a Santiago, en donde los chilenos se desquitaron de las últimas ofensas, venciendo 3 goles a 1. El del combinado azteca estuvo a nombre de Enrique Borja, para no variar. Ya con muchos kilómetros en la espalda, los seleccionados se trasladaron a Montevideo para enfrentarse a Uruguay, tan solo 3 días después. En la hermosa ciudad porteña retomaron el camino victorioso con un resultado de 2 a 0, con dianas del de los Pumas y del Teto Cisneros. Entonces volaron con dirección a Brasil, más específicamente a Rio de Janeiro. La canariña se ha ido dolida por su derrota en tierras mexicanas, por lo que pidió la revancha ahora en su Castillo Dorado. En el Estadio Maracaná, la selección nacional se olvidó de todos sus complejos. Envalentonados por la épica de 7 meses atrás, Cardenas organizó una formación de 4-3-3, algo más o menos innovador para esos años, que le causó muchos problemas al de casa. Que jugaba con el clásico y cada vez más antaño 4-2-4, sufriendo mucho para defender. Isidoro Díaz, ya de 29 años, pero con ganas de llegar al Mundial, condujo por el mediocampo y sin alguien que le saliera a cortar, se animó con un derechazo mortal que batió las redes de Félix al minuto 18. A pesar de que lo intentó con muchas infructuosas ocasiones, la localía empató por pura maña. El mago Pelé se acordó de los olímpicos y se aventó un clavadazo a la alberca que el juez calificó con 10, regalándole un penal. Carlos Alberto fue el encargado de vencer a Mota desde el punto de cal. Sin sufrir ni un poco el desencanto de la igualada, en el segundo tiempo México continuó ofendiendo. El gol del chalo fragoso surgió de un despeje de su portero, Borja la peleó y casi en el suelo puntió hacia el de la América, que finísimo concretó el 1-2. Los 73.864 espectadores fueron testigos de la segunda victoria consecutiva de México construirla todavía bicampeona del mundo. Ese hito solo se ha repetido una vez en 2005 y 2007, cuando el tri venció 1-0 en la Copa Confederaciones a Brasil y luego 2-0 en la Copa América. Después de la noche mágica visitaron la ciudad de Belo Horizonte, en donde la canarinha tomó revancha inmediata y ya no permitió más ofensas del cuadro mexicano, que lo perdió 2-1. El primero fue gracias a la corrida de Pelé, al que los defensas no más admiraron, y la empujada de Jairzinho un poco después. Al 26, el amo Dofuchibou se inventó este trallazo que Calderón quiso desviar con la mirada, pero mejor terminó aplaudiendo la obra de Arty. Por los nuestros descontó Borja cerca del descanso, ganando el rebote en un libre indirecto dentro del área, y de premio se llevó una patadinha del rival. Esta gira sudamericana elevó el espíritu de los aficionados en México, que no podían aguardar más para que iniciara la Copa Jules Rimet, pensando que se habían podido con dos campeones del mundo y sus vecinos, serían capaces de cualquier cosa en el campeonato del orbe. Ya en diciembre, el tri igualó a ceros con Alemania Occidental en el Azteca, en el que fue el primer enfrentamiento con los teutones. Sin duda, el año 1968 fue fenomenal para la selección mayor, acumulando victorias rimbombantes, con un estilo de juego agradable y con una figura en primer plano, Enrique Borja. Tristemente, el castillo de los sueños comenzaría a derrumbarse los siguientes 365 días. Comenzaba 1969 con doble partido amistoso contra Italia. El del 1 de enero lo perdimos 3 a 2, con tantos de Enrique Borja y José Luis González, que recuperaba la ventaja tras la remontada azzurra. Antes del gol de la calaca, la cancha se volvió a llenar de cojines, lo que demostraba desde entonces la tonta conducta de los aficionados chilangos, algo que no se nos ha podido quitar en medio siglo. Tristemente, Luigi Riva anotó su segundo a pocos instantes del final, con una velita que se metió por encima de Calderón. Del que vale la pena hablar a detalle es el del desquite, pues es uno de los pocos partidos de esa época de los que se guarda un testigo en video completo. Con González en primer plano, actuando como el capitán mexicano, el cuadro de Trelles se enfrentaba a una de las mejores defensas de todos los tiempos, que se dedicó por mucho rato a patear. El local se mantuvo al ataque durante casi todo el partido, pero la clásica falta de definición de nuestros delanteros se hizo presente sobre el césped del Azteca. Italia abrió el marcador en el primer lapso, aunque les anudaron el gol por querer hacerlo con la mano. Fue hasta la segunda mitad que los guindas lograron romper el catenacho, cuando el ganso Padilla la controló como el crack que siempre fue y la estrelló en el fondo de la red. Un golazo, a decir verdad. El equipo local tuvo una larga serie de oportunidades para voltar el marcador, quizá hasta golear a los italianos. Disparos, centros y paredes dentro del área fueron la tónica del complemento, además de este hilarante jalón de Peña para detener al talentoso Riva. Pero como la selección nacional no estaba acostumbrada a ganar, falló todo en ataque y también la única en defensa. Mario Bertini se pateó a la distancia buscando un ave amarilla y lo consiguió gracias a Antonio el Piolín Mota, que voló para intentar atajar y solo logró desviarla al fondo. Era el minuto 89, por lo que ya nada había por hacer, igualándose en los cartones. Un resultado bastante bueno, si se piensa que Italia sería la eventual subcampeona del mundo, pero preocupante al recordar que los mismos europeos serían los verdugos mexicanos en su Copa del Mundo. Todavía les dio tiempo de golear a Dinamarca 3-0. Ese día Borja anotó otro más a su lista, llegando a 15 contra selecciones nacionales e igualando la marca del legendario Horacio Casarín, colocándose como el máximo anotador de todos los tiempos, por unas cuantas semanas. Después de eso se trasladaron a León para jugar contra Colombia una vez más, ganando por la mínima. Luego de eso comenzó una aventura en el viejo continente que le costaría muy caro al experimentado Nacho Trelles. Antes de partir dio inicio una de las telenovelas futboleras que más recuerdos trae. Todavía hasta el día de hoy, Enrique Borja cumplía ya 5 años como delantero de los Pumas, acumulando un total de 69 goles y viviendo la vida como un ídolo nacional. Fue por ello que en febrero de 1969 solicitó un aumento del 15% en su salario, iniciando un ping pong de declaraciones en los medios con el presidente del club, Andrade Pradillo. La universidad no quería incrementar los sueldos de los jugadores que de por sí ya ganaban más de lo acostumbrado, y así sin más, vendieron su carta a la América. En esos tiempos, y todavía un poco en estos días, la opinión del jugador importaba poco, por lo que Borja ya le pertenecía a Cañedo y compañía. A pesar de que la transacción de 400 mil pesos se hizo efectiva, el atacante se negó al cambio, por el simple hecho de hacer oír su voz. Fue con estos problemones en su cabeza que se unió la concentración de la selección nacional, que se iba de viaje al viejo continente, esperando que al volver se resolviera su caso. Por cierto que se llegó a decir que el Valencia de España tenía en la mira su contratación, pero la FMF había prohibido los traspasos al extranjero de los futbolistas elegibles para el Mundial, una decisión que claramente nos queda muy lejana en el tiempo. El itinerario era de siete ciudades en el mismo número de naciones, además de un clima adverso que incluía nevadas, lluvia, enfermedades y lesiones. El crisol ideal para una catástrofe que no parecía afectar en demasiada a los muchachos, felices en su escala neoyorquina y luego en su llegada a Portugal, en donde se dieron el lujo de conocer a Eusebio. Todavía el güero Cárdenas declaró que estaban con ganas de convertir a México en un gran equipo, entusiasmado por el trabajo en Sudamérica y los próximos siete partidos europeos. La felicidad duró poquitito. Su primer rival fueron los lusos, pero no los que consiguieron el tercer lugar en el Mundial anterior, sino un cuadro joven en el que su máxima estrella no estaba incluida. 0 a 0 acabó ese encuentro, en el que los nuestros jugaron un fútbol gris, en el polo opuesto a lo mostrado en el Centenario y en el Maracaná, un inicio que no dejaba sensaciones gratas, definitivamente. Para olvidar las penas, se dieron una vuelta a París, fotografiándose al estilo de los Beatles y preparando su siguiente amistoso contra la selección de Luxemburgo, un país con prácticamente nula tradición futbolística y del que se esperaba extraer una fácil victoria. Los verdes iniciaron ganando con un autogol infantil de Fernand Yates, pero en el segundo lapso Leonard empató para su causa. Absolutamente inoperantes al ataque, los de Treya se abusaban del pase retrasado y no entendían cómo tirar a portería. Luxemburgo aprovechó eso para acabar con las esperanzas al 81, cuando Filip la agarró de aire y la metió de campana. Ya en Bruselas, con más frío y menos ánimos, los seleccionados se alistaron para su compromiso contra Bélgica. Su técnico observó lo demostrado por el trí en Luxemburgo y se burló de ellos sutilmente, preguntando si este era el mejor equipo que se podía juntar en nuestro país. El 16 de abril por la noche, México mejoró un poco, pero su esfuerzo no rindió frutos y acabaron cayendo dos goles contra cero. La falta de anotaciones era sumamente preocupante, ya que ni Borja ni Fragoso lograban romper la red y su nivel caía a solo un año del Mundial. Lo único positivo fue lo de Ignacio Calderón, que le detuvo un penal a Puiz a los 5 minutos del arranque. Nada pudo hacer con el balazo del mismo Puiz, ni menos el que le clavó Van Hiemsen. Nadie lo sabía, pero los belgas que estaban jugando bien también serían rivales en la Copa del Mundo. Todo lo conseguido en Sudamérica en el olvido, el trivia fue a Sevilla para el cuarto de la gira. Desde la península ibérica llegaban los rumores sobre una posible salida de Ignacio Trelles, a pesar de que Guillermo Cañedo intentaba calmar las aguas, hablando de continuidad. Tres hombres brillaron ese día, Pepe Bantolra y Gabriel Núñez en defensa, además del cuate Calderón bajo los tres palos. Nacho fue el más importante, tapando a diestra y siniestra todas las aproximaciones españolas. La furia roja buscaba subir en su nivel para los tres partidos eliminatorios que le restaban, aunque no tenía ni idea de que estaban a punto de quedar fuera del mundial, superadas por la misma Bélgica y Bulgaria. 0 a 0 finalizó el partido, más por las fallas españolas y las tapadas de Calderón que por un buen juego mexicano. Una de las pocas que tuvieron al ataque fue al final del partido, luego de un poste de local, pero tampoco pudo ser. Ese día el cuate se ganó su titularidad en México 70, demostrando que estaba a la altura de los escenarios internacionales. A pesar de ocupar la mitad de su tiempo entre grabaciones de películas y shoots de comerciales, novelas y revistas, un galanazo, sus patillas y toda la cosa. Mientras Suecia se buscaba una revancha de lo vivido en el mundial de 1958, donde los anfitriones nos pasaron por encima. Nada cambió en el funcionamiento, aunque solo se perdió por un gol. La caba la llevó a tal punto de darle el número 9 a Borja a ver si así ya se hacía presente, pero ni él, ni Pereda, ni Cisneros, ni Fragoso se acomodaban sobre el campo, vacillando todas las opciones que su media cancha intentaba crear. Una derrota más al costalito de Trelles, que ya traía el lago al cuello y su final estaba cerca de llegar, a pesar de que él estaba dispuesto a continuar y no renunciar ante la primera adversidad. Su auxiliar Raúl Cárdenas fue mordaz y se lanzó con todo a los futbolistas. Simple y sencillamente no hay cerebro en la cabeza de los jugadores. No es posible que se les indique una y otra vez cuál es su trabajo y no lo entiendan. En los entrenamientos repiten una y mil veces las jugadas y cuando entran al campo lo olvidan todo. Después nada. ¿Cómo es posible? Se preguntó. En esos años 60 rondaba un mote en los diarios deportivos de la época, que se dice fue acuñado por la prensa inglesa luego de la derrota en Wembley en 1961, pero perfeccionado por Manuel Seide, columnista del Excelsior. El de ratones verdes es uno de los sobrenombres más crueles que un periodista le entregó a su propia selección nacional y tuvo tan largo alcance que hoy en día todavía remueve muchos corazones. No obstante, a Seide no le faltaba razón. En sus primeras décadas de vida, el equipo mexicano históricamente se comportó como un ratón asustado, replegado a su esquina y tratando de esquivar las peleas con los más fuertes. Se vio de nuevo en 1966 con esa tristísima forma de plantear el partido contra Inglaterra, huyendo de la batalla para conseguir una victoria y conformándose solo con una derrota menor. La gira por Europa fue solo otra muestra más de esos momentos en los que el equipo de fútbol que representaba a México no sabía cómo expandir sus fronteras. Ídolos en su casa, en su liga, arropados por su gente y por sus fans, pero apenas salían a chocar con muros un poquito más altos, preferían abortar la misión antes de siquiera comenzar. Seide, fallecido cuatro meses después de nuestra eliminación en Estados Unidos 94, le dedicó varias líneas a los ratoncitos, como gustaba repetir y repetir, y también en su libro La fiesta del alarido, publicado en diciembre de 1970. Totalmente recomendado, por cierto. El apodo de ratones verdes se intensificó exponencialmente en los años 70, cuando el tricolor naufragó en tres ciclos mundialistas y solo pudo volver a levantarse del suelo hasta que el mundial se volvió a vestir mexicano. De eso claro, hablaremos en próximos episodios de esta serie. Antes del penúltimo partido, Enrique Borja publicaba su columna en el Esto, quejándose amargamente del frío clima, argumentando que estar acostumbrados al calorcito latinoamericano les impedía acoplarse a las canchas europeas. Ya en Copenhague las cosas tampoco le salieron bien. Un árbitro tendencioso que expulsó al capitán Peña de forma injusta y una línea ofensiva que ya estaba al borde de la locura y la desesperación, fueron la fórmula perfecta para el nuevo fracaso del Tour. Lo único positivo fue el gol de Chalo Fragoso, que rompía la malaria colectiva y le daba un respiro a sus compañeros. No obstante, Dinamarca respondió con tres pepinazos, que les mató la fe. Fue hasta el postrero encuentro que Trelles, Cárdenas y sus pupilos consiguieron ganar. El rival fue Noruega, que no representó un buen sinodal. Javier Fragoso hizo sus tantos número 15 y 16 con la casaca de la selección, uno en cada tiempo. Con eso superaba a Borja en la tabla de goleadores históricos, aunque se había rebasado para siempre, poquitos días después. En el triste regreso a México, Trelles sabía que su destino estaba sellado y que una cabeza tendría que rodar para pagar los platos rotos. Solo la suya estaba debajo de la guillotina, por lo que sus directivos lo despidieron a un año del mundial. Se iba así el director técnico con la mayor experiencia posible en este país, un entrenador legendario que dirigió al tri por 11 largos años en tres diferentes copas de un remet y que luego de ser desaprovechado, se dedicó a seguir al frente de otros seis clubes. En sus restantes 22 años como estratega, Trelles levantó otro par de títulos de primera división y una copa de campeones de la CONCACAF, alcanzando siete ligas, dos copas y cuatro campeón de campeones, además de dos trofeos de la ZON. Pero como esta nación siempre ha sido igual de bizarra, su trayectoria con México todavía tenía otro capítulo por escribir. En su lugar se quedaba Raúl Cárdenas, que en primera instancia quiso irse también, pero Trelles lo instó a tomar su puesto. La prensa cumplía su cometido, ya que luego de la gira sudamericana pedían que el güero tomara las riendas de la selección y el campeón con Cruz Azul tomó el timón. Perú fue el primer rival del recién estrenado DT. En el Azteca nos ganaron con el solitario de Pedro Pablo León, pero en una ciudad que se llama igual que el peruano, México goleó a la selección de Cubillas. Enrique Borja por fin se acordó de hacer goles. Ese día fue el autor de un par, que fueron con los que remontó a Fragoso. A partir de ese día, antes del mundial, solo le iba a marcar a clubes, por lo que su cuenta volvería a sumar hasta después de año y medio. No obstante, desde ese momento mantendría el listón muy alto como el máximo anotador mexicano, superado hasta 1997 por Carlos Hermosillo. A continuación jugaron un par de encuentros contra Inglaterra, en lo que obviamente fue un acontecimiento nacional. La campeona del mundo llegaba a la cancha del Estadio Azteca de la mano de su nefasto entrenador, Alf Ramsey. Ante 105.000 aficionados, los capitanes Peña y Moore se dieron la mano para disputar un partidazo, a pesar del marcador final de 0 a 0. En esa ocasión, el guardameta fue Francisco Castrejón, titularazo con los Pumas, que buscaba su oportunidad. La reedición del compromiso se dio en el Estadio Jalisco, aunque ahora sí nos comimos una goleada de 4 a 0. Así de irregular andaba el equipo premundialista. Las anotaciones fueron a nombre de Alan Clark y Jeff Astor, ambos con dobletes. Esa noche la portería estuvo cubierta por el Gato Vargas, enterrando sus chances de volver a ser el portero de la selección. Fue en julio que se arregló el drama de Borja, y finalmente se vio obligado a marcharse a la América y dio inicio así a la tremenda rivalidad entre ambas instituciones. Se mantiene y seguramente se mantendrá por mucho tiempo. En agosto, septiembre y octubre tuvieron tres amistosos contra las Chivas, Universidad de Chile y Necaxa, otro de los poquísimos juegos que fueron filmados y preservados completos hasta nuestros días. Vestida de blanco, la llamada preselección mexicana tardó poquitito en abrir el marcador. Luego de un tiro de Alberto Onofre, el rechace de Mota y el contrarremate de Mario Velarde. Por cierto que Onofre, fundamental en esos meses para la consecución del título de Guadalajara, estaba pintado para ser la gran estrella del mundial. De él se han escrito muchas líneas, pero lo que más se destaca es su inmensa capacidad para aprender los movimientos de sus compañeros, con la gran habilidad de asistirles para favorecer sus virtudes. Un poco más adelante conoceremos su cruel destino. En la segunda parte, el alto mediocampista se elevó con mucha clase y le metió toda la frente para abatir al cancerbero, celebrando con discreción. Arco al gol, Onofre, Onofre. El tercero fue para Juanito Alvarado, que dio el pase a la red casi sobre la línea de meta. Por último llegó Vicente Pereda, durmiéndola con el pecho y reventándola con la pierna derecha. Una goleada de 4 por 0 que ayudaba a que Raúl Cárdenas y su auxiliar Javier de la Torre recibieran algunos elogios de la prensa nacional. Por esos días se jugó el cuarto campeonato de naciones de la CONCACAF en la ciudad de San José, Costa Rica. La preselección tenía un par de compromisos amistosos agendados y aunque las fechas no se empalmaban, los directivos decidieron enviar a competir a la selección de segunda división, formada por futbolistas de dicha categoría. Probablemente la decisión se tomó para evitar lesiones o para darle un poco de descanso a los de Cárdenas, pero los resultados no recibieron a nadie. Tampoco dedicaré mucho espacio a tremenda monserga, basta con mencionar que México jugó 5 partidos, empatando con las antillas neerlandesas 2-2 y 0-0 con Trinidad y Tobago. Perdió sus encuentros con el local y con Guatemala, 2 por 0 y 1-0 respectivamente. Solo pudo ganar en la primera fecha, 2 por 0 a Jamaica, finalizando en el cuarto puesto. Costa Rica levantó entonces su segundo título de la zona. Los amistosos de la selección de primera fueron contra Bélgica y Noruega. A los belgas vencieron con el solitario de Onofre y a los noruegos sí les llovió candela. Otra vez Onofre, Aarón Padilla, Zabás Ponce y Mario Velarde fueron autores de la paliza de 4 goles a 0 sobre la grana del estadio azteca, reviviendo un poquito las ilusiones nacionales con ambas actuaciones. Con otros dos juegos contra un club sueco de nombre impronunciable cerró el año 1969 para el tricolor, que seguía dando tumbos de un lado al otro, sin encontrar la estabilidad y regularidad que exigía un país anfitrión de tremenda fiesta que estaba nada de comenzar. El resto del mundo tampoco se salvaba de los sube y baja en su organización futbolística. Para esta nueva edición de la Copa Jules Remed, la FIFA continuó con el número de 16 participantes, aunque ahora sí se repartieron los boletos con un poco más de conciencia internacional. A Europa le dieron 9 lugares, aunque uno fue directamente para Inglaterra por ganar en 1966. Sudamérica contó con 3 y la CONCACAF con 2, pero aún no era para el anfitrión. África ganó por fin lo que tanto peleó, con un boleto a disputarse solo entre sus países. La última plaza fue para Asia y Ozanía. La UEFA se repartió en 8 grupos que se jugaron la vida en enfrentamientos directos a ida y vuelta. En esta ocasión no hubo casos extraños ni desempates, por lo que se calificaban Rumania, Checoslovaquia, Italia, Unión Soviética, Suecia, Bélgica, Alemania Federal y Bulgaria. Los grandes ausentes serían España, Francia y Portugal, tercer lugar 4 años atrás. Los sudamericanos volvieron a ser de las suyas, dividiendo a sus 10 equipos en 3 grupos, quizá para facilitarle el camino a los grandes, aunque no a todos les salió la jugarreta. Brasil dominó con facilidad, lo mismo que Uruguay. La verdadera sorpresa fue Argentina, que cayó 3-1 en su visita a La Paz y luego 1-0 en Lima. Ambas derrotas los obligaban a ganar a Perú en la bombonera de Boca Juniors, pero no pudieron pasar del empate a 2. Los incas lo festejaron a tope, pues no jugaban un mundial desde 1930. Por su parte la albiceleste lloraba su primera eliminación, ya que en el 38, 50 y 54 ellos fueron los que declinaron la participación. En Centroamérica se vivió un infierno para elegir al acompañante de México. En la primera ronda, Estados Unidos, Haití, Honduras y El Salvador ganaron sus respectivos grupos. A continuación los haitianos acabaron con los gringos con sendas victorias en Puerto Príncipe y San Diego, California, por lo que no más esperaban rival. El Salvador y Honduras vivían un importante conflicto social en esos años, pues la élite que controlaba al país más pequeño de Centroamérica impulsaba una migración hacia el vecino, que no veía con buenos ojos la ocupación de sus tierras. Aunque era claro que los verdaderos culpables eran los latifundistas que controlaban las riquezas en ambos países. Como una película que se podría escribir en 2022, la xenofobia y los desprecios políticos hacia los migrantes provocaban una tensión importante entre salvadoreños y hondureños, que en ese desagradable contexto tendrían que jugar al fútbol. El 8 de junio de 1969 El Salvador visitó Honduras para el partido de ida, mismo que perdieron por marcador de 1 a 0. Ya se reportaba en la prensa guanaca las vejaciones y amenazas que recibieron sus jugadores y acompañantes en Tegucigalpa, pero también incitaron a su pueblo a responder en la vuelta. El 15 de junio los disturbios escalaron, pues los aficionados hondureños que se trasladaron a San Salvador a presenciar el partido fueron víctimas de crímenes muy serios, citando los reportes de la época. Afuera del hotel de los jugadores hubo peleas y dos personas fallecidas, por lo que los catrachos tuvieron que ser escoltados al estadio. En el camino su autobús fue apedreado para amedrentarlos. El resultado de ese partido fue de victoria para El Salvador por 3 a 0, así que se tendría que jugar un partido de desempate. Esta locura escaló a un grado inhumano. Primero el gobierno de Honduras comenzó a expulsar migrantes salvadoreños con brutalidad, llegando a la cifra de 17 mil personas víctimas de castraciones, violaciones y asesinatos. El estadio Azteca se utilizó para elegir al ganador de la serie. Antes del encuentro, El Salvador cortó relaciones diplomáticas con Honduras, dejando la mesa servida para lo que estaba por venir. El partido de fútbol lo ganó El Salvador 3 a 2, anotando Mauricio Pipo Rodríguez, el tercero, en los primeros minutos del tiempo extra. Días más tarde continuó la tragedia, ya que las fuerzas militares de El Salvador invadieron Honduras y murieron cerca de 3 mil personas, la mayoría de ellas civiles. El término guerra del fútbol fue popularizado por el periodista Richard Kapuscinski, aunque algunas fuentes indican que la prensa mexicana podría haberlo ocupado primero en los días previos al desempate. No obstante, es esencial entender que el fútbol no fue, ni mucho menos, el que provocó la también llamada guerra de las 100 horas, sino la avaricia de unos cuantos y sus métodos de enajenación y polarización que tanto daño le han hecho a la humanidad a lo largo de su historia. La gran final contra Haití también tuvo sus tintes dramáticos. El Salvador viajó a la isla para ganarlo 1 a 2, pero en la vuelta un supuesto trabajo de magia negra sobre el campo del Flor Blanca espantó a los locales, que perdieron 0 a 3. Esto volvió a obligar otro partido de desempate en la capital de Jamaica, en donde el Salvador venció por la mínima diferencia, terminando su larguísima y oscura travesía rumbo a su primera Copa del Mundo. Las clasificatorias en África fueron muy revueltas y se dividieron en tres etapas. A la última llegaron Sudán, Nigeria y Marruecos, que acumuló 5 unidades y se apuntó como la segunda de tres selecciones debutantes en mundiales. El último de los países que amarró su clasificación a México 70 fue Israel, que nomás se tuvo que deshacer de Nueva Zelanda y Australia, ya que Corea del Norte se negó a jugar contra ellos. Los israelíes también se estrenarían en la contienda. Los mexicanos siempre hemos sido muy buenos por organizar la pachanga, que estaba más que lista y en espera de los invitados, aunque primero había que elegirles un buen asiento. El 10 de enero de 1970, en el Salón Independencia del Hotel María Isabel Sheraton de la Ciudad de México, se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Campeonato del Mundo. Mónica María Cañedo White, hija del mandamás de nuestro fútbol, fue la encargada de sacar los papelitos de cuatro copas plateadas, acompañada por Sir Stanley Rose, presidente de la FIFA. En la primera copa estaban los nombres de cuatro países latinoamericanos, Brasil, Perú, Uruguay y México. En la segunda se encontraban los europeos más fuertes, Alemania, Italia, Inglaterra y la Unión Soviética. A continuación figuraban los otros tres europeos, Bélgica, Suecia, Bulgaria y Checoslovaquia. Por último colocaron a los que sonaban como los más débiles, El Salvador, Rumania, Israel y Marruecos. La mano de la niña de 10 años decidió que el partido inaugural sería ante la URSS y que se inventara el término del grupo de la muerte, que se dice fue acuñado por el mítico narrador Ángel Fernández. El tricolor compartiría sector con los soviéticos, Bélgica y El Salvador, sin importar que fuera hermana de confederación. En el grupo dos se juntaron Uruguay, Israel, Italia y Suecia. El sector tres fue para Rumanía, Checoslovaquia, Inglaterra y Brasil, sin duda el más complicado de todos. En el último se escribieron los nombres de Perú, Bulgaria, Marruecos y Alemania. Aquel evento histórico fue transmitido vía satélite a más de tres millones de personas alrededor del mundo, cortando el listón de la modernidad en el fútbol que vería en México 70 el nacimiento de un negocio multimillonario. El día cerró con un homenaje al fantástico cinco copas Antonio Carvajal, que se veía que ya andaba disfrutando de las mieles del retiro. Aunque de haber vivido en nuestros días, bien pudo ser el guardameta mexicano en seis mundiales, ya que apenas tenía 41 años. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de dos a cuatro videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. La selección mexicana conocía entonces a sus tres rivales de grupo y con ese mente, tan solo un día después del sorteo, arrancaba el séptimo torneo pentagonal internacional en la Ciudad de México, con la participación de Botafogo de Brasil, Spartak de Chocoslovaquia, Partizán de Yugoslavia y Las Chivas de Guadalajara. El ahora apodado combinado de la primera división tuvo una participación de regular a mala. Empataron primero a ceros con Botafogo, donde por cierto el técnico era Mario Zagallo, próximo bombero de Brasil. Luego vencieron 4-2 al Spartak y empataron a palos con el Partizán. Sin embargo, el juego más interesante de todos fue contra el campeonísimo, del que también se conserva imagen en movimiento. El enfrentamiento era por demás bizarro, visto desde el cristal del siglo XXI. Para empezar, el entrenador nacional, Raúl Cárdenas, se enfrentaba a su auxiliar en selección, Javier de la Torre. Y para terminar, la preselección nacional jugaba contra varios de sus compañeros, algunos que incluso buscaban mostrarse para ganar un lugar, como Arturo Cháires, Carlos Calderón, el gemelo de Nacho y Javier Valdivia, el único que sí se alcanzó a colar. Pero por si faltaban personajes, Antonio Carvajal andaba por ahí, tirando rostro, como de que no. Ya en las incidencias, pocas cosas ocurrieron en los primeros 30 minutos, más allá de una buena tajada del Coco Rodríguez. Al 37, Francisco Jara le ganó la espalda a los centrales y se aprovechó de un espectacular pase filtrado del Willy Gómez y la empujó por debajo de Nacho Calderón. Arturo Jauregui le dedicó varias caricias al habilidoso Fernando Bustos, rematándolo con una por detrás que Abel Aguilar no le perdonó y terminó expulsando. No obstante, las chivas siguieron dominando y cuando el tiempo estaba por expirar, el cabo Valdivia aprovechó el escaparate para acompañarse de pared con Zabás Ponce y finalizar la jugada con su pie derecho. Gran gol. El juego era ríspido en la cancha de la Azteca, nadie quería ceder nada, además de que Rodríguez estaba en esplendor. El descuento mexicano fue gracias al entusiasmo chanflesco de Borja, que medio robó una pelota que le cayó a Padilla. El ganso la descoció con la zurda para el 1-2. Apenas se reacomodaban los equipos cuando el muchacho Gómez jugó un balón en fuera de juego y enojado la echó un costado. Aguilar decidió expulsarlo también y el Willy se fue haciendo gestos y aplaudiendo a los colegiados, calmado por De La Torre. Ya con nueve hombres, les iba a ser muy difícil soportar al equipo mexicano. El empate, celebradísimo por él y sus compañeros, fue de Fragoso, que aprovechó el rebote a disparo de Borja. Las chivas lo reclamaron como si fuera la final del mismo Mundial, aunque Aguilar nomás los esquivó. 2x2 finalizaba el partido y con él el pentagonal fue el partizano el campeón por un punto de diferencia. Así que de nada sirvió tanta cachondez en este amistoso. Jugado terriblemente por México, no olvidar. El 3 de febrero, Guillermo Cañedo, en su posición de jefe supremo del fútbol nacional, salió a declarar que esta selección era la peor comparada con la del 62 y la del 66, insinuando una nueva sacudida en el liderazgo. Sus palabras tuvieron eco inmediato. Exactamente una semana después se anunciaba el retorno de Ignacio Atríguez, aunque no como entrenador, sino como parte del consejo técnico que asesoraba a Raúl Cárdenas y a Javier de la Torre, a los que no les quedó de otra que aceptar la designación de su antiguo jefe. Otra probadita más de los detestables manejos que parece nunca tendrán fin. También en febrero se publicaron los nombres de los árbitros que impartirían justicia en los campos mexicanos. Abel Aguilar se convirtió en el primer central de nuestro país en pitar un juego. Aunque lo hizo solo en una ocasión, también asistió el italiano Diego Dileo en nombre de México, donde había trabajado desde 1964. Lo mismo que el peruano Arturo Yamazaki, ambos fueron naturalizados mexicanos. Ya en las manos de tres técnicos, el equipo nacional tuvo otro par de amistosos contra Bulgaria, pensando que la exhaustiva preparación todavía no era suficiente. En el capítulo 1 las cosas no mejoraron para México, que jugó más o menos bien durante 81 minutos, incluyendo el gol del Chololo en los primeros instantes. Los búlgaros supieron responder al final, dejando en igualada a unos y con un desazón para la fanaticada, que seguía en un sube y baja de emociones, quizá ya sospechando que en el magno torneo las cosas no iban a ser diferentes. A continuación viajaron a León para seguir calando la cancha del Nou Camp, donde ya sabían que no iban a jugar, pero ¿por qué no? Allá en Guanajuato los de Cárdenas sí pudieron vencer, probando con nuevos delanteros. Las anotaciones estuvieron a cargo de Rivas y Basaguren, que de Borja ni sus luces. La portada del esto después del 23 de febrero es la explicación correcta del sentimiento en esos días. Un domingo apenas se igualaban con Bulgaria, para luego jugar a tope en León y volver a la Azteca para repartir las donas con los suecos. Al güero Cárdenas ya se le habían olvidado sus fuertes declaraciones en la gira europea, pues ahora se dedicaba a menear las emociones, diciendo que le había satisfecho el rendimiento del equipo y de la defensa y bla bla bla. El mismo día que verdes y escandinavos aburrían en la Ciudad de México, la Unión Soviética viajaba al Salvador para el primer round contra su próximo rival de grupo, algo que todavía no estaba prohibido como hoy en día, en donde parece tabú. Y con cierta razón. Por cierto que la URSS venció dos goles a cero bajo un fortísimo calor al que ya se tenían que ir acostumbrando. De Centroamérica se vinieron al norte para, por qué no, también jugar contra otro rival de grupo y calar su fuerza. Pero de eso nada, pues se acumuló otro empate a ceros en el Azteca. A pesar de todo, su entrenador dijo al final del partido que México era el rival a vencer en el grupo 1, pensando en la calificación a siguiente ronda. Razón no le faltaba, claro. Por si no fuera suficiente un primer desconsolador partido ante Suecia, el cuadro cardenista se volvió a ver de frente con los de amarillo, aunque ahora en el campo del Cuauhtémoc. El resultado fue peor todavía, perdiendo 1 por 0 con otro carrusel de fallas, adelante y atrás. Supongo que para estos momentos los dirigentes ya se andaban limpiando el sudor de la frente, pero con todos los billetes de viejos pesos que le estaban entrando a las arcas de la federación, que sí pensó en alistar a su combinado, pero más en acrecentar la fiebre mundialista y cobrar a gusto en todas las plazas a donde viajaran sus muchachos. Y quedó certificado antenotario, cuando el calendario marcó una serie de nada más y nada menos que 4 partidos contra la selección peruana. Los dos primeros se disputaron en Lima con un México B, ganando uno y perdiendo el otro, pero aportando prácticamente nada a Cárdenas y compañía, ya que la gran mayoría de los jugadores no iban a ser considerados para la Copa. El otro par de encuentros se jugaron acá y fueron un poco más atractivos. El 1 se ganó con goles de Padilla, Onofre y López Salgado, mientras que el 2 se igualó a 3. Por peruano todos León y otro más Bailón, los nuestros se repartieron entre Valdivia, López Salgado y campeón Hernández. Todos estos compromisos de principio de año los atajó Francisco Castrejón, que no lo hizo mal a sus 22 años, pero no logró convencer a sus entrenadores para quitarle el puesto al de las largas patillas. Calderón decidió operarse de una añeja lesión en su rodilla derecha, lo que le mantuvo en reposo por unos pocos meses. Luego del último choque contra Perú, la afición, la prensa y los mismos futbolistas pedían que se diera a conocer la lista de convocados, pensando en dejar las distracciones de lado y concentrarse a plenitud en lo que estaba nada de llegar. El 21 de marzo se hizo oficial otra prelista, aunque ahora sí reducida a 25 hombres, de los cuales 3 serían descartados por el cuerpo técnico. No obstante, un par de ellos les iban a ahorrar el dolor de la decisión, arruinándose a sí mismos. Cuatro días después del anuncio, los 25 preseleccionados salieron en convoy rumbo a la ciudad de Acapulco para disfrutar una semana de esparcimiento y relajación, con el objetivo de descansar antes de sus últimos partidos de preparación. Las reglas eran muy claras y se dieron a conocer en una reunión con Raúl Cárdenas. Los jugadores estaban de vacaciones y podían dedicar su tiempo a lo que más les placiera, con la única limitante de llegar a las 11 de la noche al hotel. Fueron Ernesto Cisneros y Gabriel Núñez los que no asistieron a la junta, pues se fueron en corto a nadar. Ya por la noche decidieron ir a cenar unos buenos mariscos y una chela llevó a la otra, llegando a su habitación más allá de las 6 de la mañana y algunos medios insinuaron que Cisneros de plano nunca llegó. Cárdenas no se las aguantó y los mandó de vuelta al Distrito Federal a la expectativa de lo que pudiera suceder. El castigo fue brutal, ambos quedaban fuera de la selección mexicana y por ende de la Copa del Mundo. Núñez lo tomó con cierta categoría y algo de calma, mostrándose arrepentido, pero muy dolido por la decisión. Por su parte el teto se fue directo a la yugular de su entrenador, al que acusó de situaciones similares en sus días como futbolista. Incluso amenazó con hablar sobre cosas que podrían inculpar a más miembros del tri, pero seguro recibió un par de llamadas porque luego prefirió no decir más, comiéndose el castigo en silencio. Núñez y Cisneros quedaron apartados para siempre de la selección. El mediocampista prácticamente enterró su carrera y terminó retirándose solo dos años después. A Gabriel no le fue tan mal en clubes, pero tampoco volvió a vestir de verde. Los últimos 6 juegos amistosos los enfrentaron con 3 clubes, dos veces cada uno, ya en el mes de mayo. El América de Ecuador demostró ser un equipo primitivo, dedicando a pelearse entre ellos y aportando nada más que un poco de alivio goleador. El Borussia Dortmund también fungió como sparring, perdiendo uno y ganando el otro, pero con las mismas e incluso peores preocupaciones que no habían dejado de sucederse una tras otra desde 1966. Al Dundee United lo enfrentaron un par de veces en el estadio olímpico universitario, lo mismo que al Dortmund 10 días atrás. Estos tres cotejos fueron los primeros desde el 66 y los últimos en los que la selección mexicana de fútbol ha visitado la cancha de los Pumas. No se ve que pronto repitan en un escenario que era clásico en tiempos pretéritos. A los alemanes les llovió goleada. Ocho veces en total se descargaron los delanteros mexicanos para sentir un poco de alivio. Bueno, casi todos. Enrique Borja volvió a desaparecer ahora en su ex casa, teniéndola más clara en un tiro raso que le sacaron sobre la raya. Esta actuación sería crucial en el futuro cercano. Y entonces sí, la larguísima preparación llegaba a su fin. 74 partidos jugó la selección mexicana en el ciclo mundialista de 1966 a 1970, sin contar los de la olímpica ni la de segunda división en Centroamérica. De esos 74, 27 fueron contra clubes, en esa época donde a nadie le importaba un comida. Los otros 47 fueron ante combinados nacionales, aunque 4 de ellos no son reconocidos por la FIFA. Si deseas hundirte por horas en una tabla de estadísticas con todos los partidos que ha jugado México en su historia, te invito a conocer el extraordinario trabajo del investigador Eric Lugo. Él es miembro de la REC Sport Soccer Statistics Foundation, una organización dedicada a construir un archivo exhaustivo de las estadísticas de este deporte. Te dejo el link en la descripción. Después de atascarse de fútbol, Raúl Cárdenas y su consejo técnico lo tenían muy claro. El 19 de mayo, a 12 días de la inauguración, la tapa de los diarios impactó en todas partes. Isidoro Díaz, Veteranazo y Enrique Borja, ídolo de las masas, quedaban excluidos del Mundial de México 1970. La onda explosiva alcanzó todos los rincones del país, inundando las redacciones con cartas y llamadas telefónicas del público, que exigía que se les volviera a incluir en la lista. Una situación a la que hoy estamos muy acostumbrados gracias a las redes sociales, por lo menos la parte en la que nos quejamos sin parar, aunque normalmente a los directivos les importa poco. No fue así en el 70, pues Cañero y sus secuaces le ordenaron a Cárdenas y de la torre que revirtieran su decisión, que supuestamente era plenamente deportiva. Aunque Borja ha insinuado décadas después que se trató de un tema extracancha, un secreto que jamás será contado, por supuesto. Una teoría surge de esta investigación, pues se dice que Borja era muy amigo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que impulsó una reforma para que los futbolistas cobraran una comisión en sus traspasos, a raíz de la novela Entre Pumas y América. Díaz Ordaz acostumbraba a meter su cuchara en asuntos deportivos, como cuando exigió a Manuel Seide a retractarse de sus palabras sobre los ratones verdes, y con un movimiento de la mano le cerró las puertas en diversos medios de comunicación. Así que no suena tan improbable que fuera el de los anteojos el que incitará Cañedo y compañía a cambiar de opinión, pero es algo que solo el mismo Enrique Borja podría ayudarnos a delinear. Y fue así como la convocatoria quedó definida. En la puerta habría tres guardianes disponibles, aunque todos sabían quién iba a ser el titular. Ignacio Calderón, los otros dos fueron Antonio Mota y Francisco Castrejón. En defensa asistieron Gustavo Peña, Javier Calimán Guzmán, Mario Pérez, José Bantolrá, Guillermo Campeón Hernández, que se alcanzó a colar en los últimos meses, Juan Manuel Alejandres y Francisco Montes. En media cancha la convocatoria incluyó Héctor Pulido, Antonio Munguía, José Luis La Calaca González, Mario Velarde, el reingresado Chololo Díaz y Alberto Onofre, aunque eso tristemente iba a cambiar solo dos días después. El ataque fue conformado por Javier Fragoso, Arón Padilla, Javier Cabo Valdivia, Nacho Basaguren, Horacio López Salgado y Enrique Borja, que apuntaba a ser la gran estrella local. Fue el miércoles 27 de mayo, cuatro días previos al juego uno del mundial, que Alberto Onofre se rompió. En un entrenamiento bajo la lluvia que se extendió cinco minutos más de lo debido, el joven mediocampista se cambió el calzado incómodo por uno que no estaba preparado para evitar resbalones. Intentó competir por una pelota y se fue en banda, encontrándose en el camino con su compañero Alejandres. El sonido de los huesos tronar es algo que los seleccionados nunca olvidan, según han relatado a lo largo de los años. Fractura expuesta de tibia y peroné que lo dejaba fuera de circulación, supuestamente por cuatro meses. Al conocer la gravedad y antes de ser operado, Onofre solicitó entre lágrimas que no le quitaran la camiseta nacional de entrenamiento, como único consuelo ante el sueño truncado. Ya comentaba sobre lo mucho que se ha hablado respecto a lo que pudo ser México si el de las chivas hubiera estado presente en la cancha. Se cuenta todavía de que con su calidad los resultados habrían sido distintos, claramente nunca lo sabremos. El futuro de Alberto Onofre no fue muy alentador, la depresión lo hundió durante mucho tiempo y la recuperación le costó dos largos años. Al volver no fue el mismo y se retiró en 1974 a los 27 años para retomar su oficio de tornero en Guadalajara. Su lugar fue ocupado por Marcos Rivas del Atlante, aunque no sumó un solo minuto en la justa. El Mundial de México 1970 fue el parteaguas más importante en la historia del deporte más popular en todos los continentes. Fue, sin lugar a duda, el arranque del fútbol moderno y su impacto prevalece hasta el día de hoy. La televisión fue la base de la explosión. En los 60 se comenzaron a enviar satélites al espacio que permitían la transmisión intercontinental, como el famoso pájaro madrugador del que hablábamos en el capítulo anterior de esta serie, ese que permitió enviar imágenes de Europa a América casi instantáneamente. Pero fue el Telstar el primero que hizo tremendo trabajo unos cuatro años antes del Mundial de Inglaterra. Con un diseño de película de ciencia ficción, el satélite experimental fue lanzado en julio del 62 y aunque ya no funciona, todavía está sobre nosotros, orbitando el planeta. Por primera vez en la historia, el torneo fue retransmitido a todo el mundo. Para la mayoría de las personas, las imágenes se vieron en blanco y negro, pero para algunos afortunados acaudalados, la televisión a color presentó a las estrellas del fútbol. Adidas no perdió el tiempo y bautizó a su nuevo bebé con el nombre del satélite. El Adidas Telstar se estrenó en la Eurocopa de 1968, pero fue hasta dos años después que se hizo famoso para siempre. Compuesto por 32 paneles, 20 pentágonos blancos y 12 hexágonos negros, se parece tanto a la obra de arte espacial que no hubo chance de llamarle de otra manera. Es un balón que impuso una moda eterna, pues es el ícono indiscutible con el que todos reconocemos al balompié. Por cierto que a partir de ese año la marca alemana se hizo con un contrato de largo alcance, que en 2013 fue renovado hasta 2030, con lo que cumpliera al menos seis décadas como el socio de la FIFA. El alcance de la TV logró que el campeonato del 70 se explotara comercialmente de formas inimaginables, redondeando los ingresos también de la radio y los medios impresos. Recordemos que la FIFA descubrió en World Cup Willy una fuente de ingresos gigantesca, por lo que en México también se creó una mascota. Nacía de la imaginación de Juan González Martínez, un joven publicista que entonces trabajaba para el presidente del Atlanti. Fue Juanito, un niño regordete de 11 años con mirada inocente, que portaba el uniforme de la selección y un sombrero de paja típico mexicano. Pero de una época que ya se estaba quedando atrás, el público nacional lo recibió con mucho agrado a la nueva mascota, pues consideraban que era un estereotipo que no representaba los tiempos frescos y renovados a los que estaba entrando en nuestro país. Poco después de la aparición y la lluvia de críticas hacia Juanito, el comité organizador encargó una idea al diseñador Lance Wyman, el creador de la iconografía de los Juegos Olímpicos del 68 y también del Metro de la Ciudad de México. Wyman se aventuró con un diseño mucho más apegado a la década setentera por venir, llamando a su obra Pico, un águila nacida de un huevo en forma de balón que según las propias palabras de su creador, se reunieron los afanes nacionalistas que ven el futuro de México sin negar su presente y la auténtica afición al fútbol. El águila estilizada comenzó a tomar forma, las garras se volvieron zapatos de fútbol, la imagen tomó los colores nacionales y las múltiples caras del país se mostraron en una expresión sin rostro. Una propuesta elegante y profunda, que sin embargo fue olvidada con el paso del tiempo, el recuerdo popular dice que Juanito nació después, pero no fue así, entonces quedará en el aire la incógnita de por qué nos deshicimos tan pronto de la interesante idea de Pico, que hoy vive en la memoria de pocos como la mascota anónima del mundial del 70. En cuanto a la música, los encargados fueron los hermanos Zavala, una agrupación que estaba compuesta por seis hombres y seis mujeres, claramente todos ellos hermanos, y que era uno de los grupos vocales más famosos desde la década de los cincuentas. Existe también un sencillo dedicado a Juanito, que es cantado por el mismísimo Ernst Horty, un relator luxemburgués que se hizo famoso en Alemania, ese que narró de forma fantástica el partido del siglo entre germanos e italianos, del que por supuesto te contaré más adelante. 1970 fue el año en que nació la locura en forma de estampas. Panini lanzaba al mercado su álbum de stickers o cromos, que despertó una obsesión entre los jóvenes del mundo, incluyendo a los mexicanos. Con un precio de dos pesos la revista y 25 centavos el paquete de estampitas, los coleccionistas de hace 50 años no tenían ni idea de la fiebre que se iba a despertar en cada mundial, entonces se requerían solo 288 imágenes para completarlo. Pero el de Rusia 2018 llegó a las 682, con todo y lo que su precio significa. Ya veremos cómo es el de Qatar 2022, mismo que por supuesto este adicto narrador se dedicará a llenar. El propio fútbol también cambió para siempre. Luego de la violencia suscitada en el mundial de Chile y la supuesta incomprensión del capitán argentino con el árbitro en Inglaterra, el nazareno Ken Anston tuvo un pensamiento revolucionario. Transitando por las calles de Londres se detuvo en un semáforo y se le prendió la chispa. Mostró su idea ante el comité de árbitros de la FIFA y así nacieron las tarjetas amarilla y roja, para prevenir o expulsar a los futbolistas sobre el campo de juego. El mundial de México sería su presentación ante los ojos del mundo. Asimismo las canchas nacionales vivieron por primera vez las sustituciones en pleno partido. Esta regla ya se venía utilizando desde varios años atrás en partidos amistosos y en algunas ligas, pero se quedó para siempre desde este campeonato, aunque solo se podían realizar dos. Esto ayudó a que la copa fuera una de las más limpias de todos los tiempos, pues los jugadores se reservaban más en sus entradas violentas contra las figuras rivales. Curiosamente la tarjeta roja no se tuvo que utilizar, sino hasta cuatro años después. El trofeo Jules Rimet también veía sus últimos días. Llegó a México con una nueva oportunidad de quedarse en las manos de alguno de los bicampeones del mundo, ya que si Uruguay, Italia o Brasil se hacían con el título, se quedarían también con la copa, como se acordó desde su creación. Y vaya que encontraría un extraordinario final. Y por fin llegamos al 31 de mayo de 1970. Ese domingo a mediodía, la Ciudad de México le abrió las puertas al mundo. Luego de una matanza de estudiantes, unos Juegos Olímpicos y una larga lista de problemáticas sociales que quedaron en tensa pausa. El caradura de Gustavo Díaz Ordaz, que estaba a nada de terminar su mandato, dio las palabras correspondientes después del desfile. Y también se comió su respectiva rechifla. Declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato mundial de fútbol, Copa Jules Rimet. Una vez terminado su breve y nada carismático discurso, bajó a saludar a los 22 futbolistas, mientras se elevaban al cielo cientos de globos multicolores. Era un espectáculo redondeado con la presencia de 108 mil y pico de personas. Por cierto que otras 10 mil se quedaron afuera sin boleto, pero con las radios a todo volumen para escuchar las incidencias. Extrañamente los soviéticos que se alinearon en la ceremonia de inauguración eran puros suplentes, como dobles de acción, ya que los titulares no tenían ganas de posar bajo el durísimo sol más de lo necesario. Después de un último repaso por los vestidores, se acomodaron ahora sí los verdaderos protagonistas de ambos bandos. En media cancha saludaba el árbitro alemán, Lord Schessner, supuestamente el más capacitado para tremenda tarea. Los capitanes Peña y Alexeyevich se saludaron e intercambiaron banderines antes del volado, que por fin vimos ganar al vestido de verde. Por cierto que fue el primer mundial donde se veía un gafete en el brazo de los líderes de los equipos, algo que agregó muchísimo valor a dicha distinción. Enrique Borja se quedó fuera de la alineación y del banquillo de suplentes, enviado por Cárdenas hasta la tribuna, ignorando el llamado de la gente que lo quería ver en acción desde el inicio. Luego de unas últimas indicaciones a los rojos y unas dominadas de cerebriánico, el balón rodó sobre el círculo central de la ahora sí mundialista estadio Azteca. Con el objetivo de rendir homenaje a los relatores del pasado y de no repetir gentilicio sin parar, me referiré en ocasiones a los rusos, a pesar de que hoy en día entendemos que no era tan correcto. Fueron ellos los de la primera llegada por izquierda, pero por derecha Amatoly y Bichovets no supo cómo definir. En el primer tiro de esquina del campeonato pudimos observar el perímetro de flores blancas que rodeaba el crecido césped, imagen que muy seguramente nunca volvamos a ver. No iba a ser un partido fácil, 30 grados centígrados rodeaban los físicos de estos atletas setenteros. Se pondría a prueba si los 500 juegos amistosos iban a rendir frutos a México, y si los de la URSS, acostumbrados a fríos inclementes, podrían soportar los 90 minutos. Gennady Yevrychikin rompió la barría del halcón, pero José Bantolrá llegó como un tren a rogar. López Salgado y su número 10 hicieron un bonito firulete, en lo que el campeón Hernández ganó una falta que se transformó en algo de peligro, y falta del cabo Valdivia. Horacio se caló para soltar los nervios, mientras que la banda derecha mexicana era la exigida en los primeros instantes. A Bantolrá le dieron un hombrazo y un abrazo redentor, mientras que Javier Guzmán quiso hacer uno de sus cruzasolinos disparos. A Fragoso le faltaron piernas para pelear por el bote, y luego Evgeny Lovchev se volvió loco, pateando el sombrero del calvo fotógrafo tendido en la orilla. Perder el tiempo no existía en ese momento, pues todos los jugadores se apresuraban a sacar y continuar jugando, recordando que lo más bonito del fútbol es cuando lavó la rueda sobre las hojas del pasto, y no cuando se queda afuera esperando a que lo traten con amor. El banderín de córner impidió la interrupción de las acciones antes de que los rusos acompañaran bien, pero otra vez Pepe Bantolrá se hizo presente, y Calderón agarró confianza al mismo tiempo que el balón, como celoso es su compañero de esquina, el palo del otro lado también atrajo al Telstar. La llegada que estrenó el peligro fue de López Salgado, que voló como paloma hacia el centro de Mario Velarde, aunque se la regaló a Cavazashvili, casi una calca la de Javier Fragoso, aunque él no alcanzó a conectarla, y finalmente se marcó fuera de lugar. A Valdivia lo tiraron de un arrimón, y el germano fue a calmar a Lovchev, aunque no se la iba a perdonar. Atendiendo la velocidad del juego, el nazareno castigó rápidamente al arqueo heredero de Lediashin con un tiro libre indirecto, regla nacida en 1958, desaprovechada en 1970 por Velarde y Guzmán. El cabo recogió un rebote desde la banda y se entró potente, pero López Salgado volvió a disparar chueco. Los del país comunista se probaron a pelota parada, también sin éxito. Una falta sobre Velarde provocó que el árbitro sacara de su bolsillo hasta, aunque la TV no nos dejó ver a quién se la mostró, aunque el culpable del foul era el número 11, Calle Asatiani. Imposible de todos modos que fuera él, por lo que pasó después. Previo a eso, Bantolrala robó como pudo y se entró, pero Horacio volvió a fallar. El mismo Asatiani tomó a Valdivia, y ahora sí seguro que se llevó la cartulina amarilla. Sobre el mismo minuto, Givinodia le enterró los tacos a Peña, y aunque tampoco salió a cuadro, él también fue amonestado. Lo más extraño de todo este asunto es que decenas de medios de todo el mundo, incluyendo el propio documental de la FIFA, indican que el primer amonestado de la historia fue Deknilovchev, pero a él lo castigaron hasta 4 minutos después que Asatiani, por esta nueva falta sobre el cabo. Un cuento que podría ser irrelevante, pero para la estadística no lo es. El cobro fue de Velarde, sin algún sentido de peligro. Gustavo Peña pudo ser también amonestado, pero pidió perdón y el colegiado solo le dijo que le bajara las revoluciones. Ojalá las llegadas a gol fueran igual de constantes que las faltas, porque los bostezos del pueblo y la boca abierta de Díaz Ordaz ya rellenaban los espacios vacíos de la televisión. Muchas vueltas dieron los segunderos en los relojes analógicos, sin acciones dignas de rememorar, repitiéndose una y otra vez el marcador vacío sobre las pantallas, lo mismo que los hombres caídos, que ya se veían muy agotados por el sol cenital. Así se escapó la primera mitad entre quejidos del respetable, silbidos de los más educados y abucheos de los más apasionados. 15 minutos de pausa indicaba el reglamento antes de verlos volver a la cancha para jugar el segundo lapso. La primera sustitución de la historia fue a la mitad, saliendo cerebriánico y entrando Puzac. Los rojiblancos por fin hicieron recostarse a Calderón, aunque se marcó falta en la media luna. Al cobro fue Vladimir Muntian, aunque su remate fue desviado por el muro hacia el fondo del campo. A partir de ese momento México más o menos se hizo de la posición, trasladando con cierta intención, aunque solo consiguieron ese tropezón de fragoso con los fotoperiodistas. Mario Pérez parecía meter carga legal, pero se marcó falta en la esquina del área y el pase raso acabó en las gradas multicolor. El halcón le pegó desde su casa a ninguna parte, abrazado por el número 2. El cuate se lanzó nomás para la foto y quién sabe qué pitó Chesner. Aunque otra vez la desperdiciaron los maestros del ajedrez, Peña sacó el hachazo y enseñó por qué era el capitán, mientras que el calimán le volvió a pegar terriblemente. El pichojo seguía con esas faltitas peligrosas, aunque la ursa se arruinaba una y otra vez. Del otro lado este fotógrafo hacía malabares para proteger su profesión. El primer amonestado en mundiales para México fue el número 3 con el brazalete de capitán, cuando le enterró toda la guadaña a Vichovets. Pérez se desquitó de sus errores con tremendo cañito de otro milenio. Aunque la jugada tampoco progresó, los rojos respondieron con un derechazo chueco, anunciando cómo sería la media hora por jugar. La raya que salió de la URSS parecía buena, pero le tiró la torta a un espectador. El cabo quiso con una floritura, en lo que Antonio Munguía calentaba brazos y piernas para completar su ingreso al 67, estrenando este apartado mexicano en los registros. Primero tenía que ir con el asistente y de ahí correr con el central, además de avisarle a su compañero, que salía hasta que el otro entregaba la papeleta. En esa movida, Vichovets pudo romper el cero, solo que su remate fue un regalo de amor a sus anfitriones. De pronto los soviéticos se empezaron a empujar, y Calderón ya tenía que usar las manos. En ataque el más ganoso siempre fue Valdivia, ganando faltas y cobrándolos de esquina, sin lograr algo de valor. Munguía se quiso abrir un espacio y lo tiró Shesternium. Ya en el suelo, Gennady Logofet le pateó las nalgas y se armó una pequeña cámara húngara, aunque solo se ganó la última de las amarillas de ese día. Además de un toquecito del alemán, larga fue la recuperación del Cruz Azulino fallecido en 2018, lo que aprovecharon los rusos para refrescarse. Ese tiro libre fue la más clara de los verdes, con una buena prefabricada que sin embargo acabó en la posesión del arquero. El chalo fue derribado por Aleksandrovich y de paso le tocó a Rimón. Masaje, caricia y levantón. En una mano que debió ser segunda amarilla y de paso roja, Peña no supo rematar picado para hacer el gol. López Salgado desbordó por derecha, aunque el centro no acabó bien y luego Fragoso quiso vender una como penal. Animado por el público, México se fue hacia adelante, pero Horacio tenía la mira chueca. Logofet quiso hacer magia y no le salió por el esfuerzo del dorsal 21. La tribuna respondió a la altura de las circunstancias, a pesar de que sus representantes no lograban hacerlos romper en júbilo. Tristemente los últimos 10 minutos se disolvieron entre faltitas, arbitraje rigorista y diagonales mal trazadas. El último disparo fue de la visita, igual de amargo que el resto del juego. Chesner sonó su ocarina para culminar el primer partido del Mundial 1970. El 0x0 lo lamentaron todos, desde el capitán hasta la afición, pasando por la dura prensa y hasta las selecciones presentes en toda la nación mexicana. Los jugadores se juntaron a reflexionar en el centro de capacitación y se relajaron con un partidito de softball. Cárdenas anunció que contra El Salvador soltaría una alienación bastante ofensiva y Alejandro Scopelli se animó con la premonición de un marcador 4x0. Incluso el resto publicó en su portada que se venía la primera victoria. El ánimo de todos estaba por los cielos y, por fortuna, el equipo logró su primera gran actuación en mucho tiempo. El 7 de junio, el Colosso de Santa Úrsula volvió a ver las imágenes de su capitán intercambiando recuerdos y estrechando la mano del árbitro egipcio Ali Hussein Candil. El banderín lo recibió Raúl Cárdenas, que por primera vez salía a cuadro con esos estrambóticos anteojos. La realización nos permitió observar esta preciosa toma del estadio azteca en sus momentos de gloria, cuando la publicidad no era invasiva y la visibilidad no era interrumpida absurdamente por rejas, bocinas verticales y cientos de estorbos, como hoy en día. El güero cumplió con lo prometido, sacando de la alineación al campeón Hernández y a Mario Velarde, para darle entrada a Arón Padilla y a Enrique Borja, con un poco de fanservice setentero. Otra vez de verde con blanco, los dos delanteros de la América dieron la patada inicial, mientras la alineación de El Salvador se dejaba ver. Este fue el mejor juego de la selección en su Mundial casero, enseñando el nivel que los aficionados sabían que andaba por ahí, pero los centroamericanos demostrarían toda su valía, al menos en el primer tiempo. También el juego sucio con Cacafiano salió a relucir, y para ejemplo, pues todo el partido, como veremos a continuación. Apenas de inicio, Arón Padilla presumió sus bicicletas, hasta en dos ocasiones, y luego quiso ponerle sotán a Quintanilla, que no se dejó. Los de azul y blanco entraban fuerte al balón, pero de paso dejaban tallones. González también quería bailar, aunque casi la pierde, y el ganso recortó a 17 kilómetros de distancia, ganando un tiro de vértice. La primera vez que vimos a Raúl Magaña y su boina fue gracias a Bantolrá, justo antes de que Quintanilla se desquitara con Munguía, lo mismo que Juan Ramón Martínez con el defensa del Toluca, aunque el egipcio demostró que le iba a quedar grande el paquete. El cuate, ahora vestido de rojo, acompañaba a Peña en sus reclamos al de negro, y Santiago Cortés remató a cualquier lado. En la inmediata todo se pudo ir al carajo cuando el Pipo Rodríguez se quedó a un poste de abrir el marcador, sacándole tremendo susto a Calderón antes de Lobús Calimán. Pichogos Pérez siguió con la cátedra de cómo ser lateral, y le pasó por la espalda a Padilla, disparando para hacer trabajar a la araña Magaña, en una y en dos ocasiones. Las gradas verdes expectantes miraban las maniobras de Padilla y el pésimo intento de Guzmán, además del codazo impune de Martínez sobre nuestro capitán. El de los Pumas no cesaba en sus intentonas, aunque de premios solo obtuvo patada tras patada, y Borja amagó en su primera oportunidad. Al instante fragoso también se apuntó su primer error. Peña pidió permiso para que le curaran la herida de guerra en el patio trasero, y Borja dejó ver sus carencias en la técnica individual, segundos previos al gol de campo salvadoreño. Valdivia le mandó un centro muy alto a Gancito, que ni saltando para atrás llegó. Mariona quiso de lejos e hizo lucir a Calderón. Pérez aspiró toda la banda izquierda para dejar pleno a Fragoso, que le pegó con el calcetín, y enseguida desperdició el mal saque del portero. El momento de brillar para Borja fue por ahí del 22, cuando se acompañó perfecto con el Chalo, pero la falló de forma grotesca de pata zurda. Doloroso y frustrante para el héroe local, que se quiso resarcir con un cabezazo en reversa, ganando solo un tiro de esquina. De ahí nació un cañón de la calaca y otra pifia para ponerse a llorar medio siglo después, ahora a nombre del Cabo Valdivia. Curiosamente esos tremendos errores hicieron despertar al cuadro nacional, que se encendió y se fue al ataque con más enjundia, apoyado por un griterío que hoy en día no escuchamos más. Mientras tanto los del short azul se dedicaron a morder y de vez en cuando a probar de lejos, sin mucha fortuna. El cirrano jugó perfecto como poste, pero ahora fue González el del periódico. La gran atajada mundialista para el cuate fue a disparo de Martínez, volando con extrema elegancia para desviar con las yemas de los dedos, pero un rato más tarde hizo confianza en su salida y por poco le sale mal. El árbitro le sacó cartulina al capitán salvadoreño, pero en su afán por hacerlo evidente pareció amonestar a todo el estadio y de paso se las mentó. Otra vez Borja y Fragoso conectaron bonito, solo que la definición del segundo fue mala. Quintanilla hizo su cuarta falta y Bantorra se las contó al chaparrito juez. El nueve mexicano andaba muy ansioso, queriendo clavarla de genio, pero no le salió. Definitivamente el mejor sobre el césped era el pichojos, sin embargo ninguno de sus compañeros le podía sacar provecho. Cansado, la tomó en su zona defensiva y llegó trotando hasta la orilla del área, pero su disparo también fue chueco. Salvador ganó una falta y decidió devolver el regalo en forma de zapatazo absurdo. En la que sí hubo algo más de peligro fue la del cuate Calderón, que tuvo que recorrer su área casi a rastras, pidiendo un toque del rival. El Calimán le puso la bola en la frente a Borja, que se despidió del partido cabeceando fuera. Después Bantorra también le regaló el gol a Padilla, que no remató bien, y su compadre le dijo cómo se tenía que hacer. Fue entonces que llegó la polémica. José Incandil marcó falta a favor de México, aunque el Salvador pensó que era saque de manos. Pichojos inteligente se apresuró a cobrar hacia Padilla, que vio en primera fila el tercer strike de Borja y la definición a primer palo de Javier Valdivia. Mientras los 31 estados y el Distrito Federal festejaban a todo pulmón, los visitantes se fueron a quejar amargamente con el abanderado, y el del silbato fue a sacar el balón de la red para reanudar el compromiso. No obstante, los salvadoreños se olvidaron que estaban en la Copa del Mundo y retaron por más de un minuto al pusilánime referee, que ponía la bola en el centro y se la movían de lugar. Cuando vio que los centroamericanos estaban absolutamente negados a continuar, preferió pitar el final del primer tiempo, recibiendo algunas palabras de Cárdenas en su camino al vestidor. ¿Quién sabe con quién hablaron y qué les dijeron en los 15 minutos de pausa? Porque a pesar de tardarse en volver, se olvidaron del capricho. Vimos también a López Salgado calentando, pues fue el elegido para entrar en lugar de Enrique Borja. Si ni siquiera volteara a ver a su némesis, los delanteros salvadoreños sacaron del centro. El desánimo fue clarísimo desde su primer intento, pero murieron por completo cuando Javier Valdivia se llevó al central y definió con calma el dos goles por cero. A Horacio lo recibieron con barrida por detrás y gancho al hígado, ante la ceguera del silbante, que también vio de frente el patadón sobre Pérez y dijo siga, siga, pero ya no pudo hacer lo mismo en la de Osorio. Ahí pudo llegar el tercero, solo que López Salgado se la entregó a Magaña. El coraje cuscatleco se dejaba ver cada cinco minutos con faltas por aquí y por allá, aunque el árbitro se tardó mucho en sacar otra amonestación, el que sería multicampeón con Cruz Azul entró ganoso, pero errático. Afortunadamente el tercero cayó pronto. La calaca González tendió un gran pase largo que Horacio le bajó a Fragoso y el chalo definió de tres dedos para liquidar al 59. Esa fue la tercera de cinco ocasiones en las que México ha podido anotar al menos tres goles en partidos mundialistas, algo que se dice muy fácil, pero que ha sido bien complicado de lograr y no iba a parar ahí. El Salvador quiso dar su último aliento con un contragolpe veloz, aunque acabó en el resguardo de Calderón, que la despejó como torero. Ya muy confiados, los verdiblancos andaban canchereando y el pichojo se inspiró en los sombreros de la tribuna para fabricar el suyo sobre el césped. Mumbi apareció con Fragoso y los dos se llevaron tremendo patín, pero al egipcio le importó muy poco. El público respondió con una porra de esas que ya no más escuchamos en las fiestas de cumpleaños, en otra tradición que se debería retomar. Al 66 Magaña le robó la gloria a López Salgado, que perdió el calzado y lo mandaron afuera del campo, en lo que atendían al arquero, al quien ni la boina lo protegió. Regresó a la vida para barrerse correcto dentro del área en una jugada que ya había sido invalidada, y Calderón le hizo sombra con otro lance para las portadas de revistas. González quería también el suyo, pero de zurda no le salió. Cárdenas no tuvo piedad de López Salgado y a pesar de la asistencia, lo sacó del campo con solo 30 minutos de juego, a cambio de Basaguren, lo que nos dejó escuchar la legendaria voz de Melquiáde Sánchez Orozco en los altavoces del Azteca. Lo primero del fraile fue un intento de hurracarrana que no fue castigada, antes de que el cuate se volviera a lucir en los aires. Fragoso cruzó a Valdivia, pero el 19 no alcanzó a llegar. Fue una pésima salida de Magaña, de buen partido, que entregó la pelota al cabo, y el bicho le quedó votando a Basaguren, que de primera dio el pase a la red, 4 por 0 ya lo ganaba el equipo local. Un hito maravilloso y hasta la fecha irrepetible, pues esa ha sido la única ocasión en que nuestro país ha sido capaz de hacer 4 goles en Copas del Mundo. Un resultado fenomenal con un buen nivel de juego, pero que no era referencia respecto a las potencias del planeta. A partir de ahí el público solo se dedicó a festejar y a ovacionar a los suyos, con banderas, matracas y trompetas en mano. Llegó una dormilona terrible sobre la calaca, que debió ser segunda amarilla y la primera roja de la historia, pero se quedó en consuelo. Así finalizaba el segundo partido de grupos, con la selección mexicana sumando 3 puntos en 2 juegos, superando cualquier resultado en mundiales hasta ese momento. Nada mal, aunque ahora se tenía que concretar la calificación. La felicidad fue inmensa en las calles, donde ya se veían vistos del júbilo que iba a explotar unas noches en el futuro. También el seno tricolor disfrutó a mares, aunque de inmediato regresaron al trabajo de entrenamiento. El más feliz fue Nacho Basaguren, que se convirtió en el primer futbolista en anotar un gol en mundiales entrando desde el banquillo de suplentes. A pesar de todo, el pase todavía no estaba asegurado. La URSS jugó un día antes que los nuestros y vencieron 2 por 0 a El Salvador, acumulando 5 puntos. Los belgas primero derrotaron 3 a 0 a los centroamericanos y luego cayeron con los soviéticos, lo que les dejaba con un saldo de 2 puntos, uno menos que México, por lo que no les quedaba de otra que vencer. El destino fue sellado el 11 de junio en el sur de la Ciudad de México. Bélgica portó un bonito uniforme blanco de la cabeza a los pies. En México su camiseta color cereza con short azul marino, un clásico durante todas esas décadas. 108.192 afortunadísimos espectadores se dieron cita, pero solo unos cuantos se llevaron de premio un balón conmemorativo. Más de 40 fotógrafos inmortalizaron la alineación azteca, que otra vez dejaba fuera al ya no tan joven Enrique Borja. El árbitro elegido fue el argentino Norberto Ángel Cuerza, que pitaría su primero de 2 en esta copa. El capitán de los diablos pareció disculparse por la banderola que entregó a Peña, y luego ganó el volado mientras se arreglaba el cabello, quitado de la pena. El Cerro Zamaya corrió amable a recoger el trapo verde y se llevó el cariñito de Peña, que arengaba a sus muchachos desde el minuto cero. Fragoso y Munguía toquetearon el balón a hexágonos, comenzando el partido, y luego luego tuvo la llegada de Valdivia por derecha. Bélgica empezó mal y nos dejó ver el tercer outfit de Calderón, que no desaprovechó el mundial para lucir sus mejores prendas. Este no iba a ser un juego de fútbol hermoso y vertical, todo lo contrario. Ambos cuadros sabrían entablarse y enredar sus fuerzas ataque. En el primer balón parado, Munguía se la dejó al Calimán, que todavía no afinaba la mira. Padilla recortó y centró, aunque el rebote le cayó Héctor Pulido. El ocho pulmones la reventó con la izquierda, pero se fue desviado. Un paréntesis para honrar la memoria de Pulido, que tristemente perdió la vida el pasado mes de febrero. Descanse en paz. Guzmán no se quería quedar atrás con los cañonazos, solo que tampoco la supo colocar. Los albos no tenían la mente clara y hasta de manos la estaban perdiendo. Entre el cabo y el chalo hicieron daño de cabeza, aunque el de los cremas ya no alcanzó a puntear al final. Aarón Padilla se unió a los que les urgía abrir el marcador, pero su zurdazo obtuvo el mismo resultado. Pulido agregó otro balonazo errado a la lista. No obstante, la encimada color grana era evidente y la afición sabía agradecerlo. Tanto intentarlo trajo su recompensa. En un balón parado, Valdivia estaba a punto de tirar a puerta y fue tijereteado por Jan Thyssen. Marcándose de inmediato el penal, la falta fue extremadamente discutida por los europeos, que indignadísimos rodearon y metieron gol con el cuerpo del sudamericano. La falta fue debatida hasta el cansancio durante varias semanas, pues en la cámara lenta se puede apreciar que el defensor tocó la bola antes de reventar a Valdivia. Probablemente para esos años no podía existir la falta, pero con el rasero de nuestros días hasta cárcel le pudo tocar. A pesar de tamaño pancho, Cueresa se aferró a su marcación. Gustavo Lalcompeña se dispuso a cobrar la pena máxima, enojado porque Cárdenas le preguntó cómo estaba y él le dijo que sí quería otro pateador que le avisara, aunque el técnico se refería a un golpe previo, según se contó después. Con mucho vuelo, decisión y confianza, nuestro capitán en dos copas del mundo corrió y pateó de pie derecho al poste izquierdo de Christian Piot, que se quedó una mano de sacarla. La leyenda cuenta que una mujer se encontraba a punto de parir, pero le pidió a su doctor que se esperara hasta después del coro. Una vez que se fue al fondo, decidió nombrar a su hijo igual que el autor, Gustavo. Cisen frustrado, se fue con todo sobre Valdivia, que ya estaba muy lastimado y también enojado, enterrándole los tacos en el muslo mientras caía, ganándose la amonestación. El cabo estuvo a nada de desquitarse con puro fútbol. Tristemente su izquierdazo hizo vibrar el palo y su cuerpo empezaba a sufrir. Cerca de la media, Padilla se dio a Fragoso, que fue tumbado, y el balón le llegó al cabo, que pudo girar y tirar, pero prefirió ceder al centro, donde ya nadie llegó, esfumándose el segundo gol. Bélgica intentaba profundizar, pero con Bantolrá, Peña, Guzmán y el Pichojos, todo estaba perfectamente controlado. Cisen estaba más que desatado y le estrelló el hombro en la mandíbula mullía, dejándolo seminoqueado y con falta de aire. Al dorsal 3 le tocó pintarse de amarillo, solo que sus compatriotas no entendían la gravedad de la cartulina y no dejaban de hacer llegadas brutales. Odilon Poleinus aventó un anzuelo de tres dedos que Calderón por poco muerde, pero tuvo suerte. Después sumó puntos con su buena salida y luego se confió a la cabeza de su defensor. A Pepe Bantolrá le salió una de churrote, que fue como la marca de tiempo donde el tricolor decidió tirarse para atrás. El 10 Van Hiems puso en buena posición a Poleunis, pero de canar y no supo dirigir. Ya a punto de irse a refrescar, el cuate descolgó un tiro centro que se quería colar y el calimán disparó mal por enésima vez. Fue todo, comenzaba el descanso. Con las canchas intercambiadas, Bélgica se presentó en anticipación y al primer mexicano que vimos fue Ignacio Basaguren, que entregó su papelito y mostró sus anchas espaldas adornadas con el número 20. Sustituía a Javier Valdivia, que ya no soportó los dolores de la machacada. En una esquina, Calderón salió en banda, dejándola siempre amada en manos enemigas, pero ni uno de los tres atacantes logró anotar. México se acercó con la corrida de Padilla, pero no le alcanzó el campo. Ahora sí, el cuate se anticipó al centro y la cortó en el punto de cal. Salió rápido para un contraataque, donde el ganso amagó y se la dejó bonita fragoso, que la agarró botando y le pegó fuerte, pero Piot salvó una mano. En el cobro González vio bajar una velita casi perfecta, pero imperfecto fue su tiro, que se mordisqueó hacia la banda. Poco después, el loco de Thyssen hizo una de gente grande y se la dio a Poleunis, para fallar en última zona. Pulido respondió con un trayazo lejano que se fue abierto, y luego la calaca con la izquierda, que llevó al portero. Guzmán le dejó los tachos al rival, fingiendo como que se había lastimado a la espinilla y echando a pelear a Poleunis con pichojos. El juego sucio estaba a tope en la capital, favoreciendo ligeramente a Bélgica, con algunas jugadas de peligro, desperdiciadas todas ellas. A Calderón lo regañaron por según hacer tiempo, y cuando sí salió jugando, el mismo Poleunis fue a pisotear a Pérez, que parecía muy zarandeado, aunque la verdad es que estaba bien. En un pase largo, el 16 visitante controló, disparó y falló, encarándose con Peña que le hizo una seña rara, con el pulgar en la frente. Mientras tanto, el Cerro Zamaya y el Chico Lario se atendían al pichojos para hacer algo de pausa. Padilla hizo una de sus clásicas fintitas, Basagúren se quejó de una inexistente falta. Calderón recibió de manos el juego de manos, y los Diablos Blancos no tenían la más remota idea de cómo romper el muro nacional. Wilfried Van Moer se barrió temerario sobre Fragoso, que aprovechó para plancharlo en venganza de todos. El hombre caído se tardó en regresar a la vida, suspendiendo un partido de por sí parchado. Luego se vio cómo De Brint manoteó al utilero mexicano, que se fue hasta que el árbitro le dio el segundo castigo, y Peña le dedicó el mismo gesto al número 9. A Bélgica no le servía el empate por la diferencia de goles, por lo que estaban desesperados en alcanzar y superar, aunque el aroma ya apestaba a que no lo iban a lograr. En otra aérea el de suéter azul sí pudo expulsar, y luego por derecha también le metió el puñetazo, demostrando que eso de salir no siempre se le daba muy bien. Los guindas no alcanzaban a generar ideas ofensivas, estrellándose también en incontables ocasiones. Los 20 minutos finales transcurrieron más cerca del círculo que de los rectángulos, lo que obviamente favorecía a mares, a los pupilos de Cárdenas y de La Torre. Probablemente no hicieron bien las cuentas, pues un golecito más les hubiera puesto en posición privilegiada en el grupo, pero no parecía que tuvieran muchas ganas de irlo a buscar. Leon Semelin quiso de parte externa, meneando nomás a los fotógrafos, que por cierto tenían el mejor asiento de todo el estadio. El fraile Basaguren hizo pedazos a Yek, quien se quedó en agonía y apoyado por el arquero naranja. Otra vez el técnico nacional aparecía en Televisión Nacional con esas gafas de alarido, de las que me encantaría haberle preguntado alguna vez, pero tristemente se fue de este mundo en 2016. Cuando los doctores belgas se iban, nos dejaron ver que Adidas siempre supo cómo hacerse publicidad. Un lance adicional tuvo el cuate, que corrió hacia atrás y manoteó. En la acción inmediata de Brint se encontró solo y su alma, pero el calimán le hizo los honores a su sobrenombre, sacando una increíble con la espinilla. El portero número uno abrazó un nuevo remate de tiro de esquina, y luego voló nomás para echarle mal de ojo al balón. La maldición acabó con el agobio sobre su valla. Los pocos granos que le quedaban al reloj de arena se fueron deslizando de arriba abajo, lenta, pero consistentemente, sin que los del viejo continente supieran qué hacer. Todavía Peña jugó con su afición a prestar ese el balón, aunque no tardó en volver. González se dio el lujo de un último mal reflazo, y con el 45 marcado en el tiempo, México conquistaba una hazaña sin precedentes. Dos victorias y un empate le daban a este fútbol una suma de 5 puntazos, 0 goles en contra, y la calificación a los cuartos de final por primera vez en la historia. 40 años de Copas del Mundo tuvieron que suceder para que llegáramos a dichas instancias, que nos colocaban entre los 8 mejores conjuntos del planeta Tierra. Los festejos comenzaron en ese preciso momento, cuando la afición más radical encendió sus periódicos, y prendieron hogueras en las tribunas. De ahí arrancó una caravana con rumbo al Paseo de la Reforma, congregando a decenas de miles de apasionados mexicanos, que celebraban extasiados, con la garganta partida en dos, y las manos inflamadas de tanto aplaudir, los bochos se pintarrajearon, las luces se encendieron, el licor pasó de mano en mano, y el ángel de la independencia se retacó hasta las narices, luciendo en su máximo esplendor la fiesta nacional, esa que incluso espantó al gobierno, que pensaba se podían revivir las revueltas sociales. Esa noche el Distrito Federal y todo el país le quitaron la válvula a la olla exprés, saliendo despedido el vapor de la pasión contenida por cuatro larguísimas décadas. 1970 fue apenas la primera muestra de lo que éramos capaces de hacer con los pies. El proceso fue lento, agotador y angustioso, pero superados los muchos escollos que nosotros mismos nos pusimos enfrente, el fútbol mexicano se dijo a sí mismo que sí era digno de competir codo a codo con los mejores del mundo, aunque todavía no estuviera listo para superarlos. México finalizaba su fase de grupos con la inédita cantidad de 5 puntos con diferencia de 5 goles a favor, exactamente los mismos números que la Unión Soviética, aunque ellos anotando 6 y recibiendo 1. Como entonces no existía el criterio de más goles anotados, la suerte se tuvo que decidir en un sorteo el 12 de junio, también en el Hotel María Isabel Sheraton. Se colocaron dos tarjetas, una por cada país, dentro de una maleta. Sir Stanley Rose extrajo la de la URSS y eso le dio a Andrea y Starostin el derecho de sacar uno de los dos papelitos que metieron en una copa de champán. Como sacó el 1, los rusos se quedaron en el primer lugar del grupo y por eso enfrentaron a Uruguay en los cuartos de final, en la cancha del Estadio Azteca. México quedó relegado al segundo puesto y la maldita mala suerte nos puso frente a frente con Italia en un partido a jugarse en el Estadio Toluca 70, mejor conocido como La Bombonera. Las autoridades nacionales convencieron a las italianas y entre las dos solicitaron a la FIFA que el cotejo se disputase también en el Azteca, pero Rose y compañía se los negaron, debido a que el calendario estaba muy apretado y debía ser respetado. No quedó de otra. A pesar de que Cañedo dijo textualmente que no le gustaba a Toluca, la ciudad del chorizo sería la segunda y última sede para México en el Mundial de Casa. La escuadra Azurra no fue tan dominante como se esperaba en su sector, empatando a ceros con Uruguay y con Israel, además de vencer por la mínima a los suecos. Un golecito a favor le fue suficiente para avanzar en primer lugar del grupo. La acompañaron los uruguayos, que ganaron 2 por 0 a Israel y perdieron 1 a 0 con Suecia. Este pelotón fue de lo más gris en primera fase, definitivamente. El grupo 3 amenazó con perderse de la presencia del capitán inglés, Robert Moore. En su gira de preparación en Sudamérica, Bobby fue detenido por las autoridades colombianas en Bogotá al ser acusado de robar un brazalete de 50 gramos de oro y 12 esmeraldas. Aunque pasó una noche en prisión, el presidente del millonario se encargó de pagar su fianza y calmar las aguas con el gobierno británico, que estaba escandalizado. Finalmente fue liberado y las indagatorias posteriores revelaron que el gerente de la joyería y una empleada fueron los verdaderos ladrones, por lo que el campeón del mundo limpió su nombre. Ya en la cancha, Geoff Horst anotó el del triunfo sobre Rumania para abrir las estadísticas. Brasil, que vivió en Guadalajara arropado por los locales, no tuvo algún inconveniente en destrozar 4 a 1 a Checoslovaquia, la gran decepción del campeonato. Incluso Rumania les ganó y obtuvo su primera victoria mundialista en 40 años. Uno de los partidos más esperados llegó el 3 de junio de 1970. También en la cancha del Estadio Jalisco, Brasil e Inglaterra, el candidato contra el campeón reinante, se veían de frente en un choque de poder a poder. Los blancos empezaron insistentes, sacándole algunos sustos a Félix, pero nada de serio cuidado. Por ahí del minuto 10, el rey Pelé le evitó con toda la gracia de su genialidad, martillando el centro de Jairzinho. Pero un tal Gordon Banks voló con la mano convertida en roca y expulsó hacia arriba, en una de las atajadas más icónicas del fútbol universal. A partir de ahí la verdeamarela se fue encima, dominando con fuerza, paredes y mucha magia. A pesar de todo, el equipo de la Rosa quiso responder, pero no les iba a alcanzar. Félix tampoco se quedó atrás en el apartado de los lances felinos, aunque de paso se llevó tamaño patada por parte de Lee. En el segundo tiempo, el calor se comió las energías británicas y le dio vida a las almas brasileñas, que encimaron el área de Banks, agobiándolo una vez tras otra y provocando más y más paradas, dignas de un partido de tal calibre. El de la victoria fue una muestra de Yogo Bonito, deslizando el Telstar de izquierda a derecha y finalizando con furia en el fondo de la red. Un golazo perfecto para definir al líder del grupo. Los romanos le dieron un poquito más de batalla a los amazónicos, pero el doblete de Pelé y el otro de Jairzinho contrarrestaron los de Dumitrachi y de Ambrowski. Inglaterra consiguió el segundo puesto ganando a Checoslovaquia con el penal bien cobrado por parte de Alan Clark. Lo que nunca lograron obtener fue el cariño del hogareño público mexicano, que molesto leyó en los periódicos cómo la selección de Alf Ramsey trajo a México su propia comida y sus propios cocineros. Además de seguir con su indiferencia a la prensa internacional, una soberbia infame que los latinoamericanos no sabemos comprender. La última tropa se vio envuelta en tragedia. El 31 de mayo, el mismo día de la inauguración del mundial, el Perú sufrió un terremoto devastador en toda su costa, matando a unas 45 mil personas, además de otras 25 mil que fueron aplastadas por una luz de 40 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas. Una catástrofe que enlutó a sus 22 seleccionados presentes en México. Muy abatidos, fueron casi obligados por su gobierno a jugar al fútbol, con ganas de que sus pies le dieran un poco de esperanza a la afligida nación. Y vaya que los de la franja se lo tomaron en serio. Su primer partido fue el 2 de junio, portando un listón negro en honor a los caídos. Apenas al minuto 13, Bulgaria ya lo iba ganando 1 a 0. El segundo llegó al 49 con el tiro libre de Christo Bonet, que le pegó tan duro que el portero no la pudo parar. Sin embargo, olvidando el marcador adverso, el joven equipo peruano se lanzó al ataque. Gallardo se inventó un golazo al ángulo, descontando 1. Chumpitas devolvió el balón parado a las redes, con resbalón y todo. El de la legendaria remontada fue del mejor futbolista en la historia del Perú, Teófilo Cubillas, amagando y definiendo pegado al poste. Una tarde para el recuerdo, que ayudó al menos un poco en jugar las lágrimas de un país devastado. Los incas también dieron cuenta de Marruecos con doblete de Cubillas y otro de Roberto Chale. Mientras tanto, Alemania Federal ganaba 2 a 1 a los africanos y se servía con la cuchara grande en su segundo juego, ensartándole 5 estacas al corazón búlgaro, 3 de ellas para la cuenta de Jerd Müller. En el contejo que definiría al líder de esta minitabla, el nene Cubillas no le pudo hacer frente al torpedo Müller, que se sacó del sombrero su segundo triplete del certamen e inutilizó al de la estrella sudamericana. Así quedaron definidos los partidos de cuartos de final, que se jugaron todos el 14 de junio a las 12 del día, uno en cada ciudad mundialista. El final del camino mexicano llegó bajo el sol del mediodía en la capital del Estado de México. El equipo de Raúl Cárdenas repetía colores, con esa camiseta tan icónica y que no volveríamos a ver en Copas del Mundo nunca más, al menos hasta la fecha de publicación de este documental. Aquel día tocó silbar a un sueco de nombre Rudolf Scherer, que atestigó la entrega de regalo a Yachinto Facchetti y el volado, que por qué no, México volvió a perder. No olvidar que ambos países se confrontaron en dos amistosos en 1969. Respecto al 1-1 que ya repasamos, Italia repetía seis jugadores, mientras que México lo hacía con cinco, por lo que de alguna manera se conocían. Irónicamente, el tricolor jugaría esa tarde un fútbol casi perfecto durante unos 60 minutos. Sin embargo, nuestros propios terrores, que espantan el éxito, volverían a succionarnos la fe en nosotros mismos. José Bantolra anunció las intenciones nacionales con un disparo, pero muy abierto. Italia inició con un muy mal intento que acabó en las manos de Calderón. Después de una falta sobre Valdivia, González la agarró en movimiento, sin apuntar correctamente. Los azules se volvieron a acercar y el cuate salió sin convicción, despejando Peña. Cabo y Pichojo se acompañaron bien para que el segundo se entrara, pero Fragoso no le pudo ganar a Albertozzi. El portero mexicano andaba nervioso y lo denotó con otra mala salida. Los italianos se dedicaron de inicio a fallar muchos pases, algo a lo que la localía le sacó provecho en grande. El chalo salió a jugar como poste y dejó tirado a Roberto Rosato, para luego tocar a la calaca González, quien no se volvió loco y de tres dedos la mandó a guardar. Un gol categórico que representaba la vida entera para el cuadro cardenista, que abría el marcador sobre una de las grandes potencias internacionales. Lamentablemente, el gusto se fue tan pronto como llegó. Aaron Padilla pudo centrar, pero prefirió driblar y los escalonados defensores lo impidieron. Héctor Pulido la conectó con la zurda, finalizando en la pared de atrás. La primera aproximación de Luigi Riva fue con la izquierda también, aunque tuvo el mismo final. Pulido quería demostrar que sí le sabía pegar, cañoneando a la base del poste y exigiendo al guardameta del Cagliari. González, lleno de confianza, se probó una vez más, sin suerte esta ocasión. El ocho pulmones escuchó a las gradas toluqueñas, que lo animaron con otro riflazo, que se fue chueco. México monopolizaba el balón, pero la maldita falta de profundidad tranquilizaba la saga italiana, que empezó a oler la sangre, aunque no es que anduvieran súper finos. Fue Pérez el que hizo otro tiro, que ni de cerca estuvo bueno. Dos veces nos acercamos por izquierda, una del pichojos que se la regaló al abanderado, y otra del gancito, que la bajó como rey y la centró como plebeyo. A continuación cayó el empate, que fue una absoluta estupidez. Riva no pudo con la defensa, y el rebote le llegó a Domenghini, que se entró sin fuerza y por abajo, desviado por Javier Guzmán. La pelota se fue llorando con dirección a portería, e Ignacio Calderón se dejó caer desde su posición, atacando muy mal con el brazo equivocado, y no pudo evitar el autogol del Calimán. De lo que poco se habla es de la mano de Riva, que González advirtió, y el abanderado también, levantando su trapo. El camarógrafo apenas si nos deja ver. Sin embargo, el árbitro no pudo importarle menos, y validó el gol. Cárdenas corrió enfurecido al medio campo para hacer el reclamo correspondiente. El igualado de Riva lo quería mandar a la banca, y hasta un manotazo le dio el entrenador nacional, que no tuvo más remedio que asumir el golpe en el marcador. Uno por uno absolutamente inmerecido, pues verdaderamente el tricolor era superior sobre la cancha, pero una combinación de distracciones nos puso en predicamentos. México no lo tomó a pecho y continuó con los acercamientos, que eran tímidos, pero constantes. A Pulido le cayó una de suerte que bajó bien, pero terminó mal. El área italiana era asediada por hasta ocho hombres color rojo, solo que ninguno de ellos visitó al cerrajero experto en catenacho, aunque el ataque azul tampoco sabía qué hacer con nuestra línea de cuatro. Quisiera decir que el partido estaba igualado, pero la verdad es que la selección mexicana era mejor que su rival, dedicado casi en exclusiva en defender todos los flancos, y cuando medios acercaban a la caja de Calderón, el balón volaba con cero peligro. El grandísimo problema era que nuestra creatividad futbolística no daba para inventar soluciones más allá de centros y disparos, que normalmente acababan en saque de meta. Es ahí donde quizá un hombre como Alberto Onofre podría haber cambiado el destino. Riva se animó con una corrida hacia el centro, pero Guzmán le tapó. Antes de que Pulido le diera de comer pasto al que le quería robar, desde la banda recibió Valdivia y se coló como a la humedad. Tristemente no había un centro delantero que la pudiera empujar, aunque a Fragoso parecieron cometerle penal. Ahora fue el Chalo al que le cayó la pelota fuera del rectángulo grande, solo que la chueca le hizo el honor a su terrible dirección. Otra vez se desplegaron al ataque, pero un solo italiano fue suficiente para defender su fortaleza. Luego en el centro el rematador fungió como zaguero. Por fin Italia disparó con intenciones, pero las de Domenguini y Boniceña no fueron a portería. El tri cerró la primera parte con esa intensa presión sobre el marco de Enrico, que al final solo tuvo que pedirse la recogebalones. Sandro Mazzola sí se probó a puerta, flojísimo. Una de preocupación fue gracias al pichojos, que de izquierda hizo recostar a Albertozzi, que mandó a córner. Pero el árbitro se volvió a negar a pitar por el de casa y se llevó los gritos de la afición, que lo tildó de ladrón. Guzmán demostró su clase de central mexicano aguantando y robando a Boniceña, seguido por la barrida quirúrgica del halcón y la tajada a medias de Calderón, que por poco regala el segundo, justito al minuto 45. Un gran primer tiempo del equipo anfitrión, que aunque no fue avasallador comparado con las potencias del torneo, dominó a la bicampeona del mundo, agazapada la expectativa de lo que pudiera suceder. Para el complemento entró Gianni Rivera, el Bambino de Oro, máximo goleador europeo de esa temporada. El cuate detuvo con más calma de lo que se pueda suponer el primer testarazo. Arriba lo contuvieron entre tres y segundos después el Calimán se barrió como Dios para evitar el gol cantado. Mario Bertini fue derribado y cayó mal sobre el balón. Se cobró rápido la mano, pero el Nazareno detuvo el juego para atender al jugador. Algo muy raro en esos tiempos. Peña recordó al Tigre Sepúlveda con otra barrida perfecta y luego Padilla bajó la de Bantolrá con toda su magia de pecho. Pero la media chilena no se fue entre los postes. Tampoco la del Calimán y eso que le sacó un chichón al balón. Perez tenía una diagonal espectacular que iba hacia el ganso. Pero Rosato alcanzó a expulsar y el de los Pumas estrelló con el portieri. El de la esquina esparció la cal y le llegó a Toño Munguía, que terminó la jugada con un disparo a la tribuna. La azurra respondió con un potente remate de Boniceña, quien tampoco apuntó. ¿Quién sabe cuál empujó un vio el árbitro? Pero marcó un tiro libre indirecto en la media luna. Grande problema fue acomodar a la barrera italiana, que se puso donde le dio la gana, y ya luego el disparo de Calimán no tuvo sentido. El equipo nuestro no cejaba en sus intenciones de jugar al ataque, pero tampoco encontraba un poquito de magia para hacer algo distinto. Los albiazules empezaban a sentir más confianza de desplegarse hacia el frente, aunque la zona baja lo estaba haciendo bien. El histórico Isidoro Díaz ingresó al campo en lugar de Munguía para disputar sus últimos 30 minutos como jugador mundialista. El que fuera alcalde de Acatlán de Juárez acumulaba su octavo encuentro en tres copas. Nada mal. Lo triste es que a partir de su entrada todo se vendría abajo. No necesariamente por su culpa, claro. El 5 Guinda avanzó cuantos metros quiso, llegando a donde podía disparar. Otra vez sin buenas hechuras. Guzmán corrió al medio campo para tumbar a Boniceña, y así se acabó el Mundial, para el que lo alojó. Tomeñini tocó para arriba, que se movió bien hacia el centro y jaló el gatillo. La pelota botó un poquito, pero a 52 años de distancia podríamos culpar una vez más a nuestro guardameta, aunque la toma trasera nos deja ver que estaba en pleno recorrido hacia el centro, y no alcanzó a llegar. Otra de esas jugadas que solo el protagonista en primera persona nos podría explicar. Injusto, tal vez. Merecido, probablemente. Frustrante, absolutamente. Sin embargo, y a diferencia de todas las participaciones previas, México volvió a levantar la cara y se lanzó con todo. Pudieron empatar de inmediato, pero el cabezazo de Pulido se encontró con un cuerpo vestido de azul en la mera línea. No se lo podría explicar, don Fernando Marcos, pero déjeme asegurarle que es una historia de nunca acabar, que nos ha perseguido desde antes y hasta ahora. Quisiera honrar su memoria, y la de todos los que se han ido sin ver a nuestro país ganando algo de absoluto respeto, narrando algún día la más grande hazaña de este fútbol, pero temo que tampoco a mí me alcance la vida para atestiguarlo. Pichujo recibió una patada de Domengini, que se fue castigado con un codazo terrible. Luego Pulido, por fin le pegó poderoso y colocado, pero Alberto sí le negó el 2-2. El equipo europeo exigía castigo para Pérez y el árbitro lo fue a atender, aunque ignoró olímpicamente las peticiones. Fue en ese momento que en Enrique Borja apuntó su nombre en las incidencias en lugar de la calaca. El delantero americanista también jugó sus últimos instantes de Copa del Mundo, dejando solo un gol en 5 partidos. Como chiste de mal gusto, apenas corrió un minutito de su ingreso para que llegara el tercero italiano. Luego de un fuera de juego fallido, la defensa quedó mal parada, y Calderón intentó cortar con un rápido achique, pero lo burlaron y Guzmán tuvo que rescatar como pudo. El Cholo lo quiso despejar, pero le cayó a Domenghini, que tiró para ser tapado por el mismo Díaz. Se acabó la suerte. Gianni Rivera se la encontró después del squash y tiró pegadito al poste que Nacho debió cubrir, pero en la revambaramba se le olvidó. Todavía la selección tuvo ofensa en sí misma, empujando hacia adelante, aunque cada vez con más timidez y errores nacidos de un alma hecha a pedazos. Rivera le bailó a Pulido y el de Cruz Azul no se quedó con las ganas de patearlo, igual que Peña con Desisti. Domenghini cobró la falta, aunque ahora sí el cuate la controló. Pichujos le puso a Borja su única oportunidad en 20 minutos, solo que fue un poco más alto de lo que se requería. Al minuto 30 exacto se escribió el marcador final, con un rebote sobre el cuerpo del portero de Blanco y un contrarremate espantoso que se metió entre las piernas del Calimán Guzmán. Visto lo visto, no hay más que yo pueda decir. Antes de reanudar hubo movimiento en el fondo del campo, probablemente algo lanzado sobre Rosato, que fue levantado por su doctor. Valdivia luchó en la individual, derribado dentro del área en un posible penal que nadie quiso reclamar, y Rivera zapateó por encima. Los últimos 10 minutos fueron más de lo mismo, con el equipo mexicano rodeando el área enemiga sin la más remota idea de cómo entrarles, y los del país de la bota generando peligro apenas pudieron, salvándonos del 5-1 por el balón al travesaño. Díaz trató con la izquierda, fácil para Enrico. Luego Borja vio su oportunidad de hacer un gol y no compartió con Fragoso, que acabó muy molesto. A la siguiente se debió marcar falta dentro del área, pero el arbitraje tuvo piedad. No hubo más. La selección mexicana de fútbol quedaba eliminada de su propia Copa del Mundo. Se cumplía la gran hazaña de no perder ningún partido de fase de grupos y avanzar sin goles recibidos al cuarto partido. Pero la decepción era gigante por el resultado final. Cuatro años de una preparación en sube y baja, de idas y vueltas, de despidos y recontrataciones, de convocados y castigados, de sacrificados y rotos, que terminaron casi en el mismo lugar, muy lejos de los puestos de verdadero privilegio. Ese día se apagó una llama en la afición al fútbol en nuestro país, que llevaba décadas apoyando bajo cualquier circunstancia, con críticas, claro, pero también con candor. Se daba cuenta, quizás, del verdadero espacio que ocupa nuestro deporte a nivel mundial. Estamos siempre entre los primeros 16, pero solo somos lo mejor de lo peor, y lo peor de lo mejor. Mientras nuestros abuelos vivían el sufrimiento de la fría eliminación, uruguayos y soviéticos disputaron un partido complicado y extremadamente caluroso, que no vio mover las redes en los 90 minutos de tiempo regular, en gran medida por gracia de Ladislao Mazurkiewicz, nuestro viejo conocido, y una de superhéroe por parte de Kabasashvili. Ya en los tiempos extra, los soviéticos hicieron uno, pero fue anulado por el central. Cuando parecía que el semifinalista se iba a definir en penales, llegó Víctor Espárrago para cabecear al fondo una pelota peleada hasta las últimas consecuencias por Luis Cubilla. Brasil y Perú tuvieron otro duelo de alta categoría. Pelé se perdió una por culpa del poste, y luego Tostado no la pudo meter. Tuvo que llegar el 10, que usaba la 11, para ser el primero, justo al minuto 11. 240 segundos después se duplicó el marcador con el de Tostado, que le botó un centímetro antes al portero peruano, y se coló por su poste. Parecía que los blanquirrojos estaban heridos de muerte, pero en una de Cubillas muy parecida, el balón entró por una rendija y les dio un poco de oxígeno. No obstante, la máquina brasileña era una cosa de locos, que nunca dejó de avasallar a su rival. Tostado concretó su doblete luego de un rebote afortunado. Teófilo también traía el dorsal de crack, por lo que de volea volvió a descontar para los suyos. Ya no pudieron con Jair, que se imaginó a sí mismo en las playas de Copacabana, y sobre la arena bailó una zamba, quedando perfecto para que su pie descalzo la empujara entre las dos conchas de mar. La reedición de la última final también fue una exhibición de fútbol de 14 quilates. Disfrutada por 23 mil espectadores en el No Camp de León, Alan Mulery se adelantó a su marca por carril derecho y empujó el gran pase de Francis Lee. En el segundo lapso se dejó ver otro viejo amigo de los mexicanos. Martin Stanford Peters también fue veloz y puso el 2 a 0, que pareció una losa pesadísima. Pero como aprendimos en nuestro capítulo del Mundial de 1954, los alemanes saben responder aún en sus peores momentos, por lo que se encendieron. Mientras Mulery se dolía de un balonazo en los testículos, Franz Beckenbauer arrastró la bola y después de abrirse un espacio le metió el derechazo, colocando el primero de los suyos por debajo de Banks. Los germanos se salvaron del tercero inglés y poquito después Hugo Stiller la incrustó con toda la calvicie, prácticamente de espaldas a la portería. Esto amilanó muchísimo a la fe de Inglaterra, que llegó al tiempo suplementario sin ganas de llevarse el triunfo. Animados enérgicamente por los bonajuatenses que querían ver caer a Inglaterra, Beckenbauer y compañía adelantaron las líneas con bayoneta calada. Trabowski, fresco por ser sustituto, envió un centro hacia Lohr, que se la regaló todita al Torpedo, para que anotara el octavo de sus goles en la competencia. Una remontada generosa, como un plato de mole con arroz que se sirve en las bodas mexicanas, esas en las que te invitan aunque no te conozcan. Lástima que Inglaterra no lo supo entender, porque de haber sido un poco más amistosa, se habría ganado el cariño incondicional de la gente leonesa. La primera de dos semifinales pudo ser la del camino azteca, si nuestro equipo hubiera concretado ese bonito dominio que tuvo, pero la historia no se escribió como nuestra imaginación quisiera. Brasil recibió en su casa putativa a Uruguay, que poco pudo hacer para sostener a su impresionante adversario. Empezaron muchas rúas, con una patada sin balón de Mujica, castigada solo con Amarilla y cobrada con otra de Rivelino. Con todo y todo, los orientales abrieron el marcador después de una falla de la saga. Morales dio un pase elevado a Cubilla, que tocó despacio y Félix hizo confianzas, lamentándose cuando la vio rebotar en la apretada malla. Hubo pelea un largo rato, con pelea muy activo en ataque y mazurka efectivo bajo los tres palos, además de varias faltas innecesarias. Justo antes de terminar la primera mitad, Tostado le puso un toque exquisito a Clodoaldo, que definió igual de hermoso. En el complemento, Jairzinho hizo gala de toda su fuerza natural y aplanó el camino a la puerta, que recibió gustosa la esférica con olor a final. El cierre fue de trámite, con Edson Arantes regalando una asistencia más y Rivelino pateando su tercer gol de la competición. Pele hizo historia esa tarde con uno que no pudo marcar. En esta jugada realizó una de las fintas más recordadas de todos los tiempos, estampando la imagen del balón cruzando de más y bautizando así el casi gol, quizá más bello que si hubiera alcanzado a entrar. Por cierto que el astro se pudo perder la gran final, pues harto de tantas faltas sobre su persona, le dio de comer codo a Dagoberto Fontes, pero nadie se atrevió a echarlo del campo. El cuento de este larguísimo documental no podría estar completo si no le dedicáramos un pedazo importante al juego más emocionante del Mundial México 1970. Alemania e Italia se reencontraban después de su empate a ceros en Chile 62, buscando un pase al partido definitivo. El Estadio Azteca y sus 102.444 asistentes presenciaron el partido del siglo, mote que fue merecedor de una placa afuera del inmueble, que se puede visitar todavía. Curiosamente, los primeros 89 minutos no fueron lo más importante. Los azules inauguraron el marcador apenas al 8 de juego, con una pared casi involuntaria que Boniseña convirtió en gol. En algún momento del segundo tiempo, el Kaiser se resintió del hombro derecho y cuidaba no moverlo de más, pero finalmente sus doctores le colocaron un cabestrillo improvisado que inmovilizó su brazo. Alemania ya no tenía cambios y su número 4 no iba a dejar abandonados a sus compañeros. Un crack en toda la extensión de la palabra. A pesar de que ambas selecciones contaron con diversas chances de hacer otro más, tuvo que esperar la Mannschaft hasta el último de los segundos. Antes de eso, Albert Tosi se había encumbrado, pero en una ridícula se quedó a unos pocos pastos de autoapuñalarse, salvando in extremis. Eso sí, no asomó ni las orejas cuando Schnellinger quedó solito dentro del área chica, y a placer empujó el balón que empataba a unos, cuando quedaba nada en el reloj. El tiempo extra fue tan espectacular que jamás se le podrá hacer justicia con un resumen corto, por lo que te invito a que un día observes completos esos 30 minutos y quedes extasiado de fútbol. Igualmente haré mi mejor esfuerzo en los próximos renglones. Gerd Müller dio la vuelta cuando el catenacho se rompió en dos y nomás la tocó con la puntita. La defensa alemana no se quiso quedar atrás en la vitrina de fallas, regalándole a Tarcicio Bornix el segundo de los empates. Luigi Riva habló con su negro botín izquierdo, controlando, recortando y finalizando en tres tiempos, la misma cantidad de goles italianos. Como si las emociones no hubieran extasiado lo suficiente a los chilangos presentes, el deporte le regaló al chiquito Müller su décimo y último gol, esta vez con la cabeza, casi pegado a la raya de Albertossi. No le alcanzó para que su equipo llegara a la final, pero sí para conquistar el campeonato de goleo. Corrieron exactamente 67 segundos para que Italia, empezando desde el punto de en medio, anotara el séptimo tanto de una tarde dorada, de orgasmo futbolístico, que pintó de gloria eterna el empastado del Estadio Azteca, catedral del fútbol mundial. Entonces Alemania quedó relegada a jugar por el tercer lugar contra la otra campeona eliminada, Uruguay. Esa consolación sí se la pudieron llevar los germanos, gracias al zurdazo de Wolfgang Oberath que Mazurkiewicz rozó, pero no sacó. La Copa del Mundo más hermosa de todas terminó el 21 de junio de 1970 en el único lugar que podía hacerlo. Con el público mexicano volcado absolutamente a favor de Brasil, los italianos tendrían que comerse una venganza azteca vestida de amarillo y azul. El rey Pelé dio el banderazo a nuestra vendetta con un golazo de cabeza que inspiró esta celebración y su respectiva fotografía. Probablemente la más famosa de todos los tiempos para el casaca número 10. Italia supo aprovechar la angustiante pifia de Félix para igualar los cartones, pero a diferencia de aquella tarde en Toluca, los otros tres goles no iban a ser de la zurra. Aunque se tardaron un buen rato, los brasileños acabaron por romper la muralla italiana cuando Gerson, futbolista del Sao Paulo, corrió en paralelo a la puerta y de izquierda batió Enrico Albertozzi. Los europeos no se pudieron levantar del golpazo y solo 5 minutos después Brasil sentenció la Copa. Pelé aprovechó que el sol estaba escondido tras el nublado cielo, midiendo el vuelo del balón y tocando quedito a la llegada de Yaricinho, que culminó su listado de goles en 7, el mismo número que portaba en la espalda. La locura se apoderó del Distrito Federal y de Guadalajara, las capitales honoríficas del país sudamericano, que veían cumplir su propio sueño en pies ajenos, y el grito de México, México no se dejaba de escuchar. Ya con la moral por los suelos, la portentosa defensa italiana no tuvo más que aplaudir la última sacudida que dio Carlos Alberto. También a pase del ídolo de Minas Gerais, Pelé participó en el 53% de los goles de su escuadra, anotando o asistiendo, lo que demostró que su ex entrenador, que lo quería dejar fuera del mundial, estaba completamente equivocado. Con el pitido del alemán Rudi Glockner, Brasil se convirtió en el primer país en ganar la Copa Jules Rimet en tres ocasiones, conquistando el derecho de tenerla para siempre, o casi siempre, como ya explicaremos en algunos capítulos futuros. Los capitalinos extasiados se volvieron locos, invadiendo la cancha enseguida para asaltar a los futbolistas, desnudando a Pelé y Tostao, al que le querían arrebatar hasta los calzones. A Rivelino le fue tan mal que terminó desmayado y atendido en una esquina del campo. Ya un poco más calmados los ánimos, Díaz Ordaz entregó la Copa a Carlos Alberto, que la besó y compartió con otra cincuentena de personas para dar la vuelta olímpica y concluir por fin esta historia de Alarido. A pesar de que nuestra selección no logró cumplir con las expectativas que en sus cuatro años previos generó, los corazones del mundo estaban plenos, contentos, satisfechos, pues habían presenciado una Copa del Mundo magnificente, rimbombante y espectacular, que en sí misma es una de las más brillantes leyendas del fútbol mexicano. Pocos meses después de la clausura, resonó la bomba en el balonvío mexicano. Su más importante cuidador, el que construyó un castillo sobre cimientos de papel, dejaba su lugar de jerarca. Guillermo Cañedo, el directivo más importante, poderoso y ciertamente dictatorial, dejaba la silla de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Con su partida se cerraba un libro que empezó a escribirse diez años atrás. La noche sucedió al día y la celebración se alargó más de lo pensado, por lo que la cruda en nuestro país iba a durar también una década, la más oscura y fangosa que jamás nos ha tocado vivir. ¿Crees que México pudo hacer algo más contra Italia y avanzar así a las semifinales? ¿Cuántas similitudes encuentras entre los directivos del pasado y del presente? En tu opinión, ¿qué lugar en la historia ocupa Pelé? Déjamelo saber en tus comentarios. Si llegas hasta acá, realmente eres un crack. Y no me queda más que agradecerte por acompañarnos en este viaje, que nos tomó poco más de 100 horas de investigación, documentación, lectura, análisis, comparación, escritura, grabación, edición y postproducción. Ojalá que lo hayas disfrutado tanto como nosotros realizarlo. Si encontraste errores en algún dato, perdónanos la vida y escríbelos en los comentarios para mencionarlos en la descripción. Y ya que andas por ahí, ponle un like gigantesco al video para que a YouTube le den ganas de mostrárselo a más personas y que nuestro trabajo sea más conocido. También quisiera pedirte que nos ayudes a compartir la película con tus padres y abuelos. Estoy seguro de que van a disfrutar con el recuerdo. También hazlo con tus amigos que siempre hablan de fútbol para que tengan algo que presumirle a sus próximas conquistas. En la descripción puedes encontrar un link con la lista de reproducción de esta serie, que narra todas las participaciones mexicanas en mundiales desde 1930 hasta nuestros días. Por último, no me queda más que invitarte a suscribirte. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con historias de jugadores, relatos de campeonatos, temporadas icónicas y todo lo que necesitas conocer de las leyendas del fútbol mexicano.